La cultura de la cancelación es inevitable porque lo que resulta muy difícil es la cultura de la aceptación. Es más fácil ponerse de acuerdo en que es un mal político, o un mal profesor, o un mal padre, en que es un buen padre. Digamos que hay una coincidencia casi siempre en cómo se hacen mal las cosas, luego hay una pluralidad de hacer bien las cosas que es más difícil de reconocer. Oye, muchas gracias por venir. Nada, un placer. Muchas gracias por venir y... Yo tenía ganas de la última vez, claro que sí. Y eso te iba a decir, y me hizo mucha ilusión ver que te lo pasaste bien la vez anterior, que estabas a gusto y que valoraste nuestro diálogo positivamente. Sí, además estuvimos como unas dos horas o algo así, por Zoom, y fue bastante divertido, como fuimos cambiando de temas, fuimos tocando unos más académicos, más populares. A mí la verdad es que de los podcasts que hay en España más yo te escucho mucho, con lo cual... Ah, eso no lo sabía yo. Eso no lo sabía yo. Claro, sí. Algunas entrevistas que tú has hecho, por ejemplo la de Sorogoyen, que la he escuchado hace poco, porque no había visto Asbestas hasta hace poco, y me gustó el enfoque que le diste a la entrevista. Sí, lo que me gustó a mí mucho de Sorogoyen es que es un tío bastante hermético. Y hubo un momento en esa charla que él se abrió de una forma completamente natural. O sea, como si tuviese él una necesidad, que es cuando me dice, ¿sabes qué trauma tengo yo? Y me cuenta esto de los padres que luego se viralizó mucho, de sus padres separados y tal. Pero sí, a veces se produce esa magia en este podcast y me doy cuenta y es cuando digo, ¡guau! Esto funciona. Claro, son muchísimos programas uno detrás de otro, pero que se produzca la magia de que haya un clic es una cosa rarísima, pero sucede muy a menudo, claro. Y en la que grabamos tú y yo fue en plena pandemia. Fue efectivamente por Zoom o por Meet o por alguna de estas plataformas, y fue sí, en mitad de 2020, en el verano de 2020, que además yo estaba en el pueblo. Yo estaba en Vegas de Matute, que mis padres tienen ahí una casa, eso está en Segovia. Es un pueblo pequeñísimo que está en la historia tan solo del folclore. O sea, hay unas canciones populares que se registraron en los años 30 allí, en Vegas de Matute, y allí es donde habla de ello. Estábamos confinados en aquel momento. Estábamos en desescalada. Estábamos en desescalada. A lo mejor estábamos en fase, no sé, la que te permitía viajar de una comunidad autónoma a otra, porque si no, pues a lo mejor me estoy metiendo en un lío al decir que estaba en Segovia. Pero ya ha prescrito, ¿no? Ya ha prescrito, claro, sí. Y tú tienes conciencia de haber pasado por aquello. Cuando lo piensas que hace tres años, ¿no? Una cosa así, estábamos de aquella forma, viviendo algo muy parecido a las distopías que veíamos en el cine. Lo distópico es que lo habíamos olvidado tan rápido. Sí, sí, al final tendremos el recuerdo que nos digan los historiadores de esa época. Igual que siempre se habla de los swinging 20s y de la crisis de los años 30, pues había gente que a lo mejor lo estaba pasando muy bien. Pero luego, en retrospectiva, tan solo se acordarán del hambre o el frío en los años 40 en Madrid o el entusiasmo de la transición o el estallido político en 2011 o el feminismo en 2018. Entonces hay muchas veces que tu propio pasado, si no haces un ejercicio de introspección y de memoria y de llevas un diario o algo así, es muy complicado. Pero siempre distinguimos en literatura entre la escritura del diario y la escritura de memoria, que son dos muy distintas. Aunque son escrituras del diario, una cosa es escribir el presente, donde siempre estás haciendo un ejercicio de selección porque no puedes contar todo, y la memoria donde inevitablemente estás tomando aquello que te parece relevante desde el presente. Y muchas veces lo que te interesa del pasado en el presente es muy poquita cosa o lo que te van contando mitológicamente e historiográficamente. Y hemos salido de toda la vorágine de la pandemia y de aquel confinamiento como tú preveías en aquel momento que saldríamos. ¿Te acuerdas? Había este debate de saldremos mejores, seguro que nos vamos a olvidar en cuanto todo se acabe. Yo me he olvidado de cómo creía que íbamos a salir, pero supongo que habría dicho algo así como que saldríamos igual, que no cambiaría mucho. Incluso había una idea de que después de la pandemia, y del confinamiento, pues habría una especie de estallido, de una liberación parecida a eso, a lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, o lo que pasó en la Unión Soviética cuando cayó todo, que el sentido del ahorro se desplomó porque la gente pasaba de tener un dinero en el banco, bueno, arrado, a no tener nada por la depreciación que pasó también a Argentina con el corralito. Y yo no sé, y los economistas dirán un montón de cosas de si la inflación actual tiene que ver con que la gente ya no piensa en el futuro, sino que se va gastando lo que puede y lo que ha ahorrado durante el confinamiento. Yo la verdad es que aproveché justamente esa época para desconectarme de todo, que me quité de las redes sociales. Ya entonces, cuando tú me entrevistas, justo me acababa de quitar de las redes sociales. Entonces, aunque me sigue llegando mucha mierda del contexto mediático, yo recuerdo como una obra muy vívida como en la crisis de 2008, aunque a mí no me afectó profesionalmente porque yo estaba en la universidad, sí que la viví como algo, como una crisis, pero porque estaba todo el día leyendo periódicos y tal, frente a lo que está pasando a día de hoy, que como no, aunque lo noto mucho más en el bolsillo, o en la compra y en lo que gasto en el día a día, digamos que como estoy precisamente no embebido en el discurso este 24-7 sobre lo que sea, sobre la inflación, el feminismo, lo que toque, pues no lo... Entonces, depende mucho también de cómo desaturado mediáticamente estés. Así es como vas viendo el presente, me parece a mí. Sí, a mí me pasó eso precisamente durante la pandemia. Yo hubo un momento, y eso lo he contado en varias ocasiones, de hecho, muy pronto empecé a hacer especiales sobre el coronavirus. Adolfo García Sastre, uno de los virólogos más importantes del mundo, que es español, yo contacté con él súper, súper pronto. O sea, creo que lo que tú digas fue uno de los primeros medios en los que apareció Españoles, en los que apareció Adolfo García Sastre. Yo estaba obsesionado. Ya antes de que estallase aquí, leía mucho sobre el tema. Cuando aquí empezó, estaba todos los días pendiente de las actualizaciones, de los datos, de los avances, de las nuevas hipótesis que barajaban los especialistas. Y de repente me di cuenta de que estaba perdiendo la cabeza. Sí, sí, sí. Estaba perdiendo la cabeza. De esto de que sueñas con lo mismo, que te levantas casi como un... Yo suelo decir que te levantas como un militar en zona de guerra, como listo para la acción, con el corazón a mil por hora. Y de repente me di cuenta de que se me estaba yendo la olla con eso. Sí, sí. Bueno, esta famosa frase de Baudelaire de que hay que estar borracho siempre. Si no con el alcohol, sí con libros, con mujeres, con el mundo. Pero claro, a veces nos emborrachamos con una absenta muy dura que son las noticias de actualidad. Y nos volvemos locos con temas que son graves, efectivamente. Pero en los cuales tenemos tan poca capacidad de incidencia que efectivamente la sobreestimulación o la sobreinformación nos conduce a la neurosis. ¿Y por qué dejas las redes? Eso no sé si lo hablamos en la conversación anterior. Creo que sí, creo que estuvimos hablando de eso, de cómo afectaba a las redes sociales, a la sociedad en general. Aproveché de las múltiples cancelaciones que uno tiene por un montón de razones. Yo tuve una muy estúpida que tenía que ver con las cuentas que yo seguía. Decía en Instagram. Decía, hace poco estaba escuchando o viendo el... Bueno, escuchando y viendo en YouTube, a un... Voy a llamarle sofista porque en realidad lo que se dedica es a la retórica. Un especialista en hablar. ¿Cómo se llama este señor? Bueno, un tipo que le preguntan... Bueno, usted lleva traje... Porque se le hacía la entrevista de usted, ¿no? Un tipo así con bigote, un orador casi como con pinta franquista. Dice, bueno, usted va siempre de traje. ¿Esto es por pasión o por postureo? Dice, mira. Entonces le enseña... Dice, el aparato de búsqueda de Instagram, esto es un espejo del alma. Vamos a darle a la búsqueda de Instagram a ver qué aparece. La lupa esta de Instagram. Madre mía, pues la mía. Claro, la mía también. Entonces le da y él dice, bueno, solamente aparecen hombres trajeados. Solamente hombres. Dice, yo tengo trajefilia. Bueno, pues a mí, a diferencia de este señor, no me aparecían precisamente hombres con chaqueta y corbata en la pestaña de Instagram. Y empecé a seguir a un montón de cuentas estúpidas y de repente me quisieron cancelar por eso. Pero me parecía tan estúpido. ¿Pero cuentas de qué tipo? Pues de modelos, de chicas ligeras de ropa. Ah, bueno, bueno. Ya está. Yo no sabía esto. Claro, claro. Fueron espectacular. Y te quisieron cancelar porque seguías tías buenas. Claro, claro. Entonces, pero porque ya venía de antes. O sea, ya venía de antes de peleas, de mil peleas, de, en fin, de las posiciones filosóficas que uno va tomando, de las cosas que se producen en política. Porque tú entendían que como feminista no podías hacer eso. ¿Es esa la razón? Sí, bueno, claro que también este asunto de si eres un feminista, eres un aliado, que se te presupone a ti, ¿no? Pues en fin, también como se te encajona en un sitio y se presupone efectivamente que tienes que seguir tal conducta o tal otra. Bueno, da igual. Entonces, sin más, una tipa que, de hecho, era como conocida, de hecho, era medio fan, había venido a unas, a unas, a una charla mía y tal, y que, de hecho, había tenido, se hizo una foto conmigo, la subió a las redes sociales y entonces a algunas amigas suyas le dijeron, ¿cómo haces con Ernesto Castro? Es una historia muy larga de contar, ¿no? Pero es tan estúpido. O sea, al final se resume en, alguien te quiere, alguien quiere que dejes de existir o que no tengas tanta presencia en los medios de comunicación simplemente porque abres la pestaña de Instagram y te puede la líbido, ya está, punto. Entonces, era una cancelación tan, porque en otras ocasiones, en fin, a lo mejor te has hecho un comentario improcedente que realmente tendrías que revisar, tienes conductas, tienes opiniones que no son correctas, pero esto me parecía tan estúpido y absurdo, pero sin embargo me afectaba. Y entonces dije, esto ya ha llegado a un nivel en el que la única solución es cortar por lo sano. Es decir, que, y aparte, todo lo positivo que tenía ante las redes sociales, para mí por lo menos, que era el abrir una puerta al mundo y conocer cosas distintas, encontrarte con gente, dialogar, eso se había vuelto imposible. El monotema del coronavirus, además, en 2020, era tan asfixiante que, más que aprender cosas nuevas, lo que hacías esa era, además, con el sesgo de confirmación de los algoritmos, reflejarte en el espejo sucio y empañado de las redes sociales. Entonces, por ese motivo me las quité. Y bien, o sea, sobre todo, lo más jodido era el tema de la interacción, porque, al fin y al cabo, te sigues entrando, sigues entrando para algún comentario, te dicen, pues mira, está este meme, mira esta noticia, mira esto no sé qué, pero no sentirte con la obligación de opinar sobre todo lo que sucede, eso es maravilloso. Porque hay muchos temas sobre los que, en el fondo, tu opinión no vale nada, tu opinión no tiene mucho sentido, vale más que lo reflexiones por tu cuenta y que lo pienses por tu cuenta, que no estés todo el día también expuesto a este tipo de contragolpes. ¿Y no tienes una cuenta de estas B con una foto de perfil de un fotograma de una película antigua? Creo que hay muchas por ahí. No, precisamente, no. Me quité de las redes sociales y nunca tuve ni... O sea, nunca tuve la tentación de hacer eso. No. Pues eres resistente, sobre todo si dices que enterar te vas enterando. O sea, si estás de algún modo mínimamente expuesto. Lo que no quería era efectivamente tener la tentación de replicar. Y tener una cuenta de este tipo supone tener la tentación y además el gusto de replicar. Pero a mí replicar el nombre de otro no me daba morbo. O sea, el morbo del anonimato y de meterte... Me parece todavía más venenoso. Me parece más venenoso precisamente porque ya te pasas horas simplemente con la máscara de ser ahí un hater o un lover de no sé qué. Por lo menos el firmar con nombre propio te daba la restricción de responsabilizarte de tus palabras. Entonces me parece que ya sería demasiado excesivo hacerte una cuenta B o una cuenta de este tipo para opinar gratuitamente. O sea, gratuitamente, efectivamente y estar todavía más envenenado. Me abrí de nuevo Instagram estas navidades un día y cuando miré en el móvil cuánto tiempo haya pasado que eran ocho horas dije... Ocho horas se metía en la aplicación de Instagram y dije, esto no puedo yo. O sea, como un día, un día al año, no hace daño, pero yo no podría estar. Aunque sea dos horas, tres horas, una hora y media perdiendo el tiempo en este tipo de asuntos. ¿Hay algún reel de lo que tú digas que es un fragmento de mi conversación contigo? No sé si los has visto. ¿Alguno hay por ahí? Vi uno que sacaste del tema estoicismo pero de este tema no recuerdo. No, no, no. No sé. O sea, de la conversación ni siquiera recuerdo. Recuerdo de estoicismo. Hay uno en el que dices algo así como... Hablas de que hay que elegir a los enemigos, que el Quijote no se peleaba con plebellos. Sí, bueno. Algo así, sí. Al final termina... Justo estoy dando ahora un curso sobre el Quijote, lo acabo justo de dar, y al final sí que se pega. Bueno, desde el comienzo el Vizcay no le da igual que sea plebeyo o no, pero termina pegándose con él y ahí hace el Cervantes además un corte cinematográfico espectacular. Sí, también hay que elegir los adversarios, es cierto. Ahora mismo, por ejemplo... O sea, como que te define el adversario que eliges. Hoy sí, muchísimo, muchísimo. Eso es lo que tú me decías. Claro. Y además, que sepas reconocer la calidad de tu adversario y los puntos fuertes que hacen que merece la escala pena que tú le critiques, también te eleva en el debate o en la conversación o en la controversia, creo. Pero ya creo que también hay un punto por encima de ese elegir los adversarios que es tan solo fijarse en lo positivo de cada uno de los estímulos o de las fuentes que recibes y ser consciente de lo negativo para apartarlo. Para no darle tanta importancia. Y si uno se va concentrando en lo positivo y en lo bueno, lo negativo se va quedando al margen con la crítica más dura que es el olvido. La indiferencia. Sí. Muchos además buscan precisamente la notoriedad por medio de la malicia. La famosa cita de Gracián de que la vida es milicia contra la malicia. Pues la mejor forma de militar contra lo malo es paradójicamente no hacerle frente muchas veces. Sobre todo cuando están en este nivel digamos puramente discursivo, retórico que busca la notoriedad. Que busca hacerse oír y cuyo único éxito y en ese sentido las redes sociales son muy negativas al respecto porque se basan siempre en el estímulo negativo. en el refuerzo condicionado a lo que te amenaza, lo que te pone en peligro, lo que te horripila. Luego te comentaré algo al respecto de esto si me acuerdo. Lo relacionaré con una noticia que he leído hoy. Pero no puedo evitar ahora que me cuentas lo de Instagram y los motivos de tu cancelación. Algo que me pasó y me dejó en shock y hay testigos presenciales que confirman los hechos. Fue en un evento en vivo en el que me invitaron. Yo participé en un podcast que se hizo con público y al acabar el podcast estaban allí unos amigos míos y al acabar el podcast me tomé una caña con ellos y había ido una pareja que eran o habían sido seguidores de lo que tú digas. Y la chica se acercó a saludarme y me dijo yo era súper fan pero dejé de escucharte. Quizá vuelva a hacerlo pronto. Y yo le pregunté ¿y por qué? Claro, a mí me dices dejé de escucharte. Digo ¿por qué? Te saturaste, descubriste otro podcast y ahora te planteas volver. Y me dijo ¿por qué? Porque eres un hombre heterosexual. Pero esto, además, hay testigos porque en cuanto me despedí a esta chica y me di la vuelta se lo dije a las personas con las que estaba. ¿Sabéis lo que me acaba de decir esta chica? Y es como... Yo estaba en shock. Sí, bueno, tiene sentido yo recuerdo una conversación parecida en librería de mujeres que es una librería muy recomendable. Es una librería especializada solamente sobre cuestiones de literatura femenina y de hecho todo el catálogo es lícitamente solo de mujeres. O sea, pues tiene sentido. Hay librerías que están especializadas en cine y otras que están especializadas en literatura hispanoamericana. La tapeinada, por ejemplo, en Barcelona y Madrid que es muy buena y hay una o varias. Esta librería de mujeres es histórica, está cerca de sol que solamente tiene libros de mujeres. Y entonces existía una conversación muy curiosa en la que una cliente pues había pedido unos libros. Entonces era muy interesante cómo se iban confirmando entre ellas sus prejuicios de... Uy, qué bien, qué bien. ¿Te has puesto a leer además textos de asiáticas y africanas? Sí, sí, porque hay que dejar de leer a hombres y tal. Entonces, claro, lo decía nada más era curioso porque aunque estaban en su librería y todo, como estaba yo allí que había ido por un libro de Sol Juan Inés de la Cruz, pues me parecía como gracioso este refuerzo condicionado todo el rato como iban a más. Bueno, sí, además hay que dejar, no se tiene que dejar de leer a hombres, hay que dejar de leer a todas estas anglosajonas. Hay que dejar de leer y entonces, claro, de repente al final de la librería, de la propia librería de mujeres, tan solo podían leer cuatro libros. Claro, ¿no? Fueron tachando, gente, por cosas. Tú vas tachando, empiezas a tachar y te vas quedando al final, no puedes leer a nadie. Es como si la historia de la literatura la reduces a los santos, no hay nadie. No hay nadie. Es como, como comenté alguna vez con, yo no recuerdo bien con quién, pero por todas estas polémicas de tal persona, tal artista, se descubrió que en su vida personal era de X forma y entonces se le cancela también. Si empiezas a hacer eso, te va a pasar como esas chicas de la librería. Si empiezas a cancelar pintores, directores de cine y de los que sabes la historia de otros. Pero lo que iba es que es normal también, por ejemplo, si tú estás liendo las famosas nanas de la cebolla, los poemas que escribe Miguel Hernández cuando está en la cárcel, donde muere, encarcelado por el bando franquista nacional, los poemas que le escribe cuando su esposa le dice que no tienen para comprar otras cosas más que cebolla y que su niño pequeño lo único que toma son cebollas, esos poemas evidentemente buena parte de la carga emocional que tienen es saber que los ha escrito un tipo que está en la cárcel y que su familia está en esa situación. Por supuesto, el poema tiene la consistencia suficiente como para que alguien al leerlo se entusiasme y quiera saber más. La mayor parte de las obras de arte y de las creaciones que se sostienen por sí mismas también tiene esa trascendencia hacia lo divino o hacia lo mundano. Tú lees un libro como puede ser el Quijote y quieres saber cuál es la vida de Cervantes y hay muchas teorías que lo que hacen es siempre biografiar y explicar la obra desde el autor. Muchas claves que evidentemente tan solo se entienden desde el punto de vista de biografía del autor. Entonces, es muy complicado esto de la separación de la obra del autor es un tema eterno porque una cosa es la persona que escribe y otra cosa es el autor. El autor es la voz que tú impostas o que naturalmente te sale cuando escribes cuando haces un podcast entonces tú tienes un estilo y el estilo es el hombre. Esta es una cita muy famosa del siglo XVIII el estilo es el hombre o el estilo es el ser humano. Hay una determinada forma de manifestar de que está asociada a una determinada personalidad y es cierto y hay cosas que se veían venir que Luis I.K. era un neurótico sexual pues ya se veían en sus en sus en sus podcast ¿no? En sus podcast en sus en sus monólogos luego hay una visión muy equivocada también de esto de la cancelación o de la justicia social que es que en vez de empatizar con gente que tiene problemas sexuales al nivel de Luis I.K. para cascársela delante de los demás todo se pone del lado de la víctima ahora la víctima es el propio Luis I.K. que tiene ese comportamiento la primera víctima del comportamiento de Luis I.K. es el mismo y es el que además como si fuera una tragedia griega termina obteniendo su castigo social ¿no? entonces por lo que hace entonces al final el que ha sido es verdugo y víctima al mismo tiempo de su conducta suele pasar muy a menudo este tipo de cosas sí se creó hay una serie de ataques hacia ella y hacia su persona y hacia sus intenciones por esto que había dicho etcétera etcétera que yo que soy una persona que ve mucho los toros desde la barrera pues no estoy muy posicionado entre otras cosas por pura ignorancia entonces lo veo todo un poco con ojos de niño y alucino con las cosas que me encuentro y me me enerva me enerva mucho eso que yo mismo vivo en mis carnes de con esta persona no puedes hablar que es mala que yo digo ¿pero por qué? o esto no lo puedo escuchar ¿por qué no puedes escuchar a Lola decir esto? ¿o por qué no puedes escuchar a Ernesto decir lo que tú acabas de decir? que seguramente levante ampollas también no sé la búsqueda del grupo de la confirmación social es que tampoco tengo respuesta ¿no? la duda evidentemente es que bueno sobre el tema este porque muchas veces cuando tú denuncias actitudes además si lo haces públicamente claro la cultura de cancelación tiene mucho que ver con de nuevo la gestión del tiempo y de la atención es más no podemos atender a todo y pues sí incluso la mayor parte de la gente que consideras perversa y oscura tratada en persona pues no se podía ver eran buenos vecinos saludaban compraban el pan con muy buen garbo en fin siempre se cuentan este tipo de historias cuando suceden además estos feminicidios y historias de este tipo entonces sí efectivamente a lo mejor si conoces en persona a Adolf Hitler te parece una persona entrañable que le gusta mucho los perros que tiene buena retórica que ha leído poesía filosofía que sabe de artes y plásticas ¿no? entonces todo el mundo tiene razón además luego si escuchas su historia pues a lo mejor te parece incluso coherente psicológicamente todo tiene una razón por detrás ¿no? todo lo real y racional que decía Hegel todo tiene algún porqué por extraño que sea me estoy yendo demasiado pero vamos el asunto es ese que muchas veces cuando tú entonces es natural que tú precisamente pues por ejemplo quiero potenciar soy una mujer comprometida con el feminismo y creo que se deberían escuchar más podcast de mujeres entonces como no puedo escuchar podcast 24 horas al día pues voy a dejar de escuchar el de Alex Fidalgo para escuchar otro hecho por mujeres bien eso está muy bien que te lo comunique a ti pues bueno es más como una anécdota pero que ya haga público ¿no? imagínate que dijera no, yo voy a dejar yo dejo porque sería mucho más grave ¿no? que dijera públicamente no, yo dejo de escuchar a Alex Fidalgo porque es un hombre heterosexual entonces ahí lo que estás haciendo en el fondo es adherirte negativamente a tu grupo que tu grupo además se define por virtudes negativas o sea siempre casi siempre se educa la pedagogía se basa en el mal ejemplo en no seguir al que suspende en evitar ser un mal chirulo en no ser como Edipo o sea lo más increíble desde la tragedia griega hasta el presente es que toda la educación se basa es más fácil ponerse de acuerdo en que es un mal político o un mal profesor o un mal padre en que es un buen padre porque hay digamos que esto es lo de Tolstoy de que todas las familias felices se parecen y todas las infelices lo son a su manera ¿no? pues aquí más bien al revés digamos que hay una coincidencia casi siempre en cómo se hacen mal las cosas luego hay una pluralidad de hacer bien las cosas que es más difícil de reconocer porque ahí también entra en juego la creatividad o la genialidad de saber hacer cosas por el mismo podcast hay un formato más o menos establecido de cómo es un podcast ponga por el caso ¿no? sí y hay claramente ejemplos de cómo no se hace ¿no? como hay pues mala calidad de audio mala calidad de vídeo falta de empatía con el entrevistado lo que sea ¿no? falta de ritmo y es más fácil ponerse de acuerdo en eso que en cuáles son los aspectos más sea de un mínimo que hacen que un podcast sea bueno y lo mismo sucede con todo entonces es más vamos a ver ese asunto la cultura de la cancelación es inevitable porque lo que no pueda porque lo que resulta muy difícil es la cultura de la aceptación es decir ¿cómo te aceptamos? ¿cómo te aceptamos? pues la única la única forma es por aquellas cosas que no cometes que no suscribes que no dices o que no haces hay muchas hay muchas formas de ser feminista pero hay muy pocas y muy claramente identificables de ser machista ¿no? ponga por caso y es más fácil identificar una cosa que la otra pero esto que te contaba de esta chica que se me acercó tal cual tal como tú lo has puesto me parece más aceptable que tú me digas es que hay muchos podcasts y prefiero escuchar podcasts de mujeres el tema es que había como un reproche ya, ya, ya en es que eres un hombre heterosexual y eso fue lo que a mí me descolocó es como efectivamente me pasó me pasó soy así me pasó a mí en Colombia me invitaron a Bogotá a un congreso de bioética es el de no era bioética era de filosofía del derecho organizado por la propia alcaldía que la la alcaldesa de Bogotá perteneció al M16 no sé si al M14 o al M16 bueno, a una de estas guerrillas de hecho a la guerrilla que entró en el en el Palacio de Justicia de hecho por ese motivo Petro sacó la famosa espada de Bolívar que la paseó por delante de Felipe VI y Felipe VI no se levantó eso fue muy sonado porque la espada de Bolívar esto es una historia cojonudísima la espada de Bolívar que se guardaba en el Palacio de Justicia es tomado por el M16 cuando dan el intento de golpe de Estado se la roban se la llevan pasa durante mucho tiempo en casa de un poeta y termina en Panamá y se descubre la espada de Bolívar cuando salen los no sé si cuando salen los papeles de Panamá un poco antes un poco después y en uno de los últimos actos en vida de Gabriel García Márquez es traer de vuelta a Colombia la espada de Bolívar bueno, en fin entonces me invitaron estos los del partido del M16 que es un poco como la ETA más o menos de bueno el grapo vamos a decirlo así vamos una guerrilla marxista izquierda que hizo la transición hacia la política y era un congreso sobre filosofía del derecho y había allí pues unas unas feministas muy importantes de Latinoamérica que son las que han introducido en los cuerpos jurídicos vamos en la legislación de muchos países el concepto de feminicidio gente muy respetable que tiene 40 50 años muy admirable que pues estábamos allí charlando de buenas entonces ya yo di mi charla y en mi charla en un momento dado hablé de lo que se llama la injusticia epistémica la injusticia epistémica es que tú no tienes ni siquiera las herramientas para entender que te están haciendo una putada entonces una persona una señora por ejemplo que no sabe lo que es el maltrato que nunca ha oído en su vida la palabra machismo y que interpreta la violencia de su marido como mal genio entonces es una es una doble injusticia es la injusticia que sufre y que no reconoce es una injusticia invisible porque no tiene ni siquiera las herramientas para estudiarlo eso se llama está la injusticia hermenéutica que no te puedes interpretar a ti misma entonces no sabes lo que te está pasando o a ti mismo y la injusticia epistémica estricto sensu que es cuando tú dices algo y no te creen o sea es grave que tú digas me están maltratando y te digan no en realidad no pero más grave es que tú no sepas lo que es el maltrato o que tú ni siquiera tengas ese concepto o que tu entorno social ni siquiera existe esa palabra o esa idea ¿no? vale entonces se me ocurrió simplemente decir el término en un momento dado bueno pues hay gente que a lo mejor no tiene las herramientas conceptuales feministas para analizar su entorno y está quizás en un marco conceptual o una cosmovisión más clásica o primitiva claro yo decía primitiva en el sentido filosófico que dices bueno los términos primitivos los términos primitivos en castellano pues los términos primitivos son la A, la B, la C las vocales primitivos en el sentido de que es de lo que se parte pero claro yo se entendía entendía un primitivo en el sentido de este está calificando y simplemente una palabra te lo prometo una palabra hizo que todas estas señoras con las que yo había tenido un trato amabilísimo etcétera en el backstage me pusieran a caldo y una de ellas me dijo es que tienes que ser menos hombre y menos blanco es que tienes que ser menos hombre y menos blanco y digo bueno ¿cómo lo hago? o sea ¿qué tipo de transición quieres que realice para que deje de porque el problema no era el problema no era en realidad la palabra porque una palabra no en un marco tú estás hablando y estás improvisando no estás leyendo unos folios te puede salir una palabra de quicio debería haber dicho quizás uno original o arcaico o simplemente antiguo o pre-teórico algo más abstracto pero dije primitivo porque es lo que me salió pero en un marco de un discurso que era hablando sobre injusticia epistémica citando además a una filósofa muy importante bueno en fin era claramente había un contexto muy claro que venía de antes y de después pero ellas se quedaron con esa palabra con primitivo entonces bueno hay ciertos contextos en los que inevitablemente te van a sacar por quién eres ese tipo de términos me he acordado ahora cuando contabas esta anécdota de cuando estuvo aquí Andrea azafata hipóxica una azafata de vuelo que contó un problema que tuvo con un pasajero y el pasajero tuvo un comportamiento terrible con ella pero en un momento dado ella dice que es un tema de la mascarilla de que ella que es una trabajadora le dicen oye Andrea en este vuelo en todos los vuelos que lleves en este tiempo tienes que vigilar que todos lleven su mascarilla entonces en toda esa narración de despropósitos por parte de este pasajero explica que es porque le dicen lo de la mascarilla y entonces el hombre se niega se pone a comer pipas le escupe a uno no sé qué pues la palabra mascarilla llevó a que en los comentarios bum 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 le sacudiesen por todas partes y es esa palabra porque todo es pues la pandemia esto y lo otro y lo mismo tío me encontré con eso es algo que yo no preví si no te cancelan por unas cosas por eso cuando cuando a los grandes provocadores a Raval le dicen bueno usted es un provocador y dice no porque la gente se provoca sola si claro por ejemplo yo hice una presentación el año pasado cuando saqué la primera parte de esta trilogía que estoy sacando últimamente últimamente como sacar trilogías últimamente pues bueno de la que ha salido la segunda parte ahora pues la presentación que se titula Jantipo del morir la primera parte pues hablé de la influencia de Platón en el texto entonces para hacer asequible al público para aproximar al público en fin el contexto político en el que se desenvuelve Platón pues dije bueno Platón lo increíble de sus diálogos es que incluye unas figuras que son familiares suyos en muchas ocasiones que participaron en la lectura de los 30 tiranos y dije bueno a ver incluir a miembros de la dictadura de los 30 tiranos en tus diálogos es como si alguien escribiera unos diálogos filosóficos a día de hoy y los interlocutores fueran Franco Primo de Rivera bien entonces digamos que y dije en un momento dado bueno pues la dictadura de los 30 tiranos sería equivalente a la extrema derecha bueno pues todo el mundo algo que era simplemente una analogía para que la gente entendiera lo que era la dictadura de los 30 tiranos pues claro todo el mundo se lo da de sabiendo porque todo está a la distancia de Google y entonces ¿cómo se le ocurre? ¿qué tipo de anacronismo es este? hablar de la extrema derecha pero claro porque ellos lo entendieron en la clave de negar el concepto de extrema derecha o sea hay muchos afiliados o afines a determinados partidos que quieren negar el concepto de extrema derecha como una exageración como un intento de borrarles o de apartar yo no estaba hablando de eso yo no estaba además ni siquiera simplemente darse cuenta de que estaba escribiendo una trilogía platónica que por tanto yo no quiero renunciar a Platón ni rechazar a Platón ni nada por el estilo pero simplemente se quedaron efectivamente con la expresión y yo pensé simplemente un paradismo para que tú entiendas que es la dictadura de los 30 tiranos se convierte en polémico lo que termina siendo polémico y no polémico es tan increíble claro y a mí es lo que lo que me preocupa es que nos nos condiciona y la conversación y el diálogo pierde autenticidad porque si yo ahora charlando contigo empiezo a estar con mi cabeza puesta en no digas esto no toques aquí evidentemente vas arañando lo genuino de la conversación porque la estás adulterando para evitar pues los ataques la cancelación yo estoy haciendo ahora mismo un ejercicio deliberado de no dejar de decir cosas cuando estoy hablando contigo ya pero bueno es complicado porque en el fondo la cortesía consiste en no decirlo todo y también la forma más fácil de aburrir es decir intentar decirlo todo entonces hay cosas que siempre te vas a quedar callado pero eso va en las intenciones quiero decir aquí es evidente que esto es un diálogo bien intencionado y que está cimentado sobre la curiosidad pero la mayor parte de las censuras las más efectivas son aquellas que no necesitan que lo pienses entonces ya se va calando en tu forma de escribir o de hablar y de pensar ciertos rasgos que a veces bueno pues no están no están mal y yo a veces pues ahora estoy por ejemplo revisando mis poemas pues una poco cursi de esto estoy revisando mis poemas para publicarlos se van a publicar en octubre y claro pues son libros bastante antiguos y en algunos todos inéditos porque yo he ido escribiendo y escribiendo y claro de repente pues me daba cuenta de que casi todos las citas que aparecen son de hombres y pues a mí ya me da un poco de pudor me da un poco de pudor sinceramente que tan solo haya citado citados hombres en mis libros de poemas en mis libros de poemas o de ensayos etcétera y tú estás explicando en clase también tienes esa responsabilidad tú estás explicando en clase y se nota el gesto no hace falta que lo enfatices ni nada pero te va calando y ya te sientes incómodo es como si tú de repente hicieras 40 podcast y tampoco vas buscando matemáticamente 20 hombres 20 mujeres pero si hicieras 30 de hombres seguidos tú dirías igual que si estuviera hablando dijeras 40 veces tacos y cada minuto apareciera yo tenía un gesto muy típico de filósofo de obsesionado con los libros que es yo cuando daba clase recuerdo las primeras clases que di a lo mejor pronunciaba no sé 30 nombres probes por minuto una cosa pero porque me venían los nombres así a la boca entonces yo he tenido que trabajar no citar tanto porque a mí cuando tú me estás hablando y me digo pues tú me recuerdas la idea de no sé quién o de no sé cuántos entonces al final es como citar a tus amigos a la gente con más tiempo yo he pasado más tiempo con Immanuel Kant que con mi padre prácticamente entonces claro pues ese es el asunto de esto pero es muy difícil eliminar o sea de marcar cuál es la barrera entre lo políticamente correcto la autocensura y simplemente la cortesía la cortesía es que no puedes hablar en todos los contextos igual y ante todo el mundo igual sí claro claro pero yo creo que por ejemplo en mi caso mi responsabilidad con mi audiencia es decir lo que pienso no al revés me parece que en mi caso sería una descortesía adulterar mi discurso o no hacer preguntas o no tocar temas por sensibilidades que yo no puedo entender no sé si se entiende y no sé en qué lugar me deja pero no está pero bueno también es una cuestión profesional efectivamente igual que claro yo por ejemplo la de ontología del profesor es que tú vas a darle un contenido tú vas a tienes que cribar no puedes explicarlo todo igual que los podcasts por muy por muy informales que sean por muy alargados que sean siempre van a dejar algo fuera lo que vamos a decir entonces siempre y el tono pues hay un tono del podcast y dependiendo si eres más tirando hacia lo espectacular o hacia lo relajado pues vas a más formal más informal siempre hay un estilo y ya no hace falta que ni que tengas la tomes la decisión de censurarte sino que tu estilo te lleva hacia allí vale yo puedo decidir de repente pues en una conversación que no salga ningún nombre propio de ningún texto citado pero es que es que no me no sería censurarme a mí mismo no hacerlo sería una pero pero hay un límite joder o sea no puedes estar igual que tú tú también por mucho que tú preguntes y seas curioso sobre todas las cosas si tú ves que un entrevistado no quiere hablar sobre un cierto tema pues tampoco le puedes insistir le puedes intentar acceder eso sí es cortesía eso es cortesía claro entonces y diría al público ¿por qué no le preguntaste de nuevo? porque a lo mejor termina la conversación ahí ¿no? y hay gente que sí que se deja meter el cuchillo por ciertas partes y otras que no a eso va la cosa claro tú puedes seguir teniendo la curiosidad y el público ve que en fin que has claudicado no porque no porque no quieras sino porque porque si no la conversación no se produciría claro yo puedo claudicar en pro de la conversación y del diálogo porque un episodio se puede acabar si yo a una persona llega un momento en que dice mira yo no puedo más y tampoco es me interesa más que se produzca una conexión que tú y yo conectemos nos caigamos bien y haya un ambiente atrayente para los seguidores que ponerte contra las cuerdas pero porque este es el formato también sí bueno mi estilo si tú fueras Ana Pastor tendrías que estar todo el rato evitando que dijera más de dos frases seguidas o que dijera un dato que no estuviera absolutamente contrastado entonces hay formatos y formatos de periodismo claro has tocado ahí una tecla mira desde que yo empiezo este podcast en 2017 me siento muy bien tratado por la audiencia desde el principio y de hecho lo único que ha permitido la adherencia y que yo lleve siete años haciendo esto es lo bien que se me ha tratado pues soy una persona que no soy constante y soy tendente a la procrastinación entonces ¿cuál es la manera de que yo me adhiera? el refuerzo casi inmediato y eso es lo que me ha dado la audiencia desde el principio y por eso sigo aquí pero la única crítica a la que he tenido que hacer frente desde el principio y ahora últimamente incluso con más virulencia precisamente porque los tiempos han cambiado y también por la repercusión que va teniendo el podcast es la de las mujeres que tengo en el podcast y a mí una cosa que que me cuesta gestionar también es cuando me dicen más mujeres en el podcast porque es como cualquiera quiero decir dame nombres ¿no? dime quiero a esta persona quiero a esta psicóloga escritora filósofa etcétera etcétera porque además a veces me cuesta impermeabilizarme respecto a ese tipo de críticas porque me parece que subyace la sospecha de que hay una intención oscura por mi parte para que haya menos mujeres no sé si también porque hacéis una función los que tenéis un podcast de visibilización muy importante entonces mucha gente quiere que que en el fondo hagas el trabajo sucio de descubrirle filósofas psicólogas periodistas que ellos no conocen y me parece legítimo me parece legítimo que ellos te digan tú haces un trabajo no solamente no porque mi formato no es de descubrimiento de nada pero no 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 en tu intención no en tu intención pero sí en tu repercusión quiero decir después de pasar por tu programa o por un podcast o sea por podcast con la repercusión tuya inevitablemente inevitablemente igual que a lo mejor yo estoy dando clase y mi objetivo no es hacer un canon pero estoy haciendo un canon porque porque hay una asignatura que se llama estética que van a acusar conmigo los alumnos entonces yo tengo que elegir cuáles son los estetas que consigo yo más importantes y que les tengo que inevitablemente visibilizar demostrar publicitar a mis alumnos entonces si mis alumnos me dicen legítimamente no queremos más mujeres evidentemente siendo alumnos o siendo están en un nivel en el que ellos no pueden decir nombres si dijeran nombres ya tendrían condición de profesores me explico y de mismo modo tu audiencia muchas veces cuando pide mujeres pide que tú les descubras mujeres que tú hagas el trabajo porque igual que tú buscas y dices bueno me interesaría hablar del COVID entonces yo busco al psicólogo y lo que comentábamos no sé dentro o fuera de micro creo que fuera creo que fuera de micro tú fuiste uno de los primeros en entrevistar a uno de los grandes epidemólogos ah no eso sí fue claro entonces la labor de visibilización es fundamental y lo que te piden es no cualquiera sino eso descúbreme nuevos valores nuevas figuras entonces puedes pedirme razas también yo alguien alguien me decía en un comentario porque ya pues no sé por tomármelo con humor y me decía más mujeres y yo le decía más calvos sobre todo porque en la última etapa del podcast bueno coincidía que veías la cuadrícula de instagram y todos lucían una hermosa pelambrera entonces digo quiero decir es que yo no puedo compartir eso que también es como y los ecologistas quieren que visibilices el medio ambiente entonces habla más del medio ambiente o sea es que es lo que intento yo transmitirle la gente es mi podcast son mis reglas es como cuando me dicen las entrevistas no se hacen así eso cada vez me lo dicen menos porque porque el podcast ha ido bien entonces cada vez tiene menos sentido pero me siguen diciendo por ejemplo hablas demasiado no hables de ti etcétera etcétera y es como pero es que no es lo que tú crees es decir tú te has criado con unos formatos determinados pero es que esto es mi formato que yo construyo desde cero y en el que las reglas las pongo yo sí pero también el enriquecimiento que puedes tener tú como creador de contenido gracias a esas limitaciones o esas exigencias del público es interesante por ejemplo yo precisamente llevando al extremo estas peticiones políticamente correctas de variar el canon transformarlo etcétera pues yo me he dicho bueno pues voy a intentar hacer un curso exclusivo solamente sobre filosofía india entonces eso te obliga quieras que no al final la generalidad está en crear cosas nuevas con reglas con efectivamente con patrones que a veces te pones tú a ti mismo o que te pone el público quiero decir pues tampoco existe alguien que vaya a una editorial y quiera publicar un libro de mil páginas o de dos mil páginas pues lo va a tener complicado entonces hay unos formatos pues el podcast tiene como una horquilla de que dura entre una hora dos horas puedes hacerlo de cinco horas pero bueno va a ser más coñazo puedes hacerlo de 15 minutos pero sería un poco patético pero imagínate alguien que hiciera bien un podcast solamente de 15 minutos no un extracto sino una conversación que durara 15 minutos pero que fue una conversación potente o incluso digamos que estuviera calentando solamente para esos 15 minutos y empiezo a grabar y corto y lo único que publico son los 15 minutos de oro pues bueno digamos que gracias a esa restricción o a esa estaría innovando y estaría creando un formato mucho más interesante a lo que voy muchas veces nos tomamos a malas las críticas del público como una censura de lo que estamos haciendo cuando muchas veces podemos verlo como una invitación a introducir pequeñas variaciones que enriquecerían que nos transformarían y que también nos evitarían caer en la monotonía y en el lugar común ¿no? sí, pero no, no porque en ocasiones vamos a ver en ocasiones se me pide de forma hostil o en ocasiones se insinúa lo que yo te estaba diciendo se insinúa como que yo estoy con las manitas así juntas como el señor Barnes y la mirada ensombrecida pensando voy a atraer a muchísimos hombres y pocas mujeres jajajaja ¿sabes? sí, pero igual que no hay que caer igual que ellos no deberían caer en el juicio e intención respecto a ti porque las cosas suceden muchas veces por intenciones que no conocemos igual que yo puedo decir extrema derecha sin la intención de qué sé yo minusvalorar a Platón o a criticar a Vox igual que yo puedo decir una palabra y es un juicio de intenciones pensar por tu parte que yo estoy queriendo hacer una maniobra política y ellos no deberían juzgar las intenciones que están detrás del azar que lleva a que un montón de hombres con pelo o calvos aparezcan en tu programa tú también deberías creo que deberíamos en general ser capaces de separar la intención de la crítica del que critica de la crítica porque la intención del que critica muchas veces efectivamente es cállate deja de hablar eres lo que sea por esta identidad por lo que sea deberías dejar de hacer esto pero si tú eliminas la intención del que te critica de lo que te está criticando es decir de las sugerencias de mejora que están implícitas porque a fin y a cabo los críticos muchas veces los haters son de las pocas personas honestas aunque muchas veces desinformadas o exaltadas que van a darte un feedback respecto a tu contenido porque los tan 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 perverso es el elogio como el vituperio eso está clarísimo y no se puede estar todo el día viviendo ni de los que te elogian ni de los que te critican pero que los que los haters tienen sus razones y que deben ser deben separarse la intención con la que te critican y el tono en el que te critican de aquellas sugerencias interesantes me parece que yo desde luego lo he intentado hacer y he aprendido mucho mismamente del libro que me trae aquí el Periccione en esta trilogía que es una trilogía inspirada en Platón Jantipa Periccione y la Estenia basados en tres diálogos de Platón el primero era un diálogo puro donde se hablaba de filosofía y donde apenas había acción eran cuatro filósofas en Auschwitz conversando sobre el sentido de la muerte la banalidad del mal etcétera y una de las críticas del público algunas muy hostiles de este tío no sabe escribir narrativa decían es que falta acción falta desarrollo de personajes falta falta incluso descripción ¿no? quien decía bueno está en Auschwitz y no lo describe con lo guay que sería en plan ya lo has visto tantas veces que no necesitas describirlo en las películas pero lo tuve entonces lo que hice fue separar la intención de la crítica o el tono con el que se me criticaba de la sugerencia de mejora o enriquecimiento o de diferenciación porque yo no considero que la primera parte sea peor que la segunda simplemente es distinta entonces bueno por ahí va quizás es un carácter mío de que yo lo que más tengo miedo o a lo que aborrezco es a la especialización al final a estar todo el rato que además mi trabajo como académico me conduce mucho a eso estar todo el rato girando como un ratoncito en la misma rueda bueno eres profesor de estética entonces hablas de estética y solamente estás en eso lo que pasa es que parece que de lo que estamos hablando es la de la tolerancia a la crítica o la falta de tolerancia a la crítica y la capacidad incluso de asimilarla y darle y utilizarla en tu provecho yo soy una persona que en ese sentido si llevo bien la crítica cuando soy capaz de entenderlo claro entonces para que te hagas una idea yo le pregunto a mi productora Cristina siempre le pregunto además tiene muy buen criterio y le digo que te ha parecido esta conversación y a veces me dice pues esto bien pues este tema no me ha convencido pues este día estaba más espeso y yo digo si pues si es verdad hay algo que me ayuda con el montaje de los vídeos le pregunto también y luego la gente que me escribe y a veces incluso me he disculpado cuando me he dado cuenta de que he hecho algo mal porque hace muy poquito en un comentario en Youtube respondí como no debía a un comentario esa persona me explicó sus intenciones y me dijo relájate y acto seguido le dije perdóname tienes toda la razón porque no tengo ningún problema pero hay cosas que me cuesta más entender porque no puedo entender que haya hecho nada malo cuando alguien me dice más mujeres ¿entiendes? sí pero a lo mejor a lo mejor la gente la estamos volviendo loca sí pero estamos llegando a un punto importante que es lo pasado pasado está más mujeres tú no puedes introducir mujeres en tu pasado sí ojalá ojalá bueno no ojalá en mi presente y en mi futuro en los tres tiempos sí entonces esto de introducir mujeres en tu pasado está bastante bien pues cuando te inevitablemente tú tienes que tomártelo siempre de cara al futuro aunque la intención suya sea censurar cancelar insisto denigrar y ningunear lo que se ha hecho en el pasado entenderlo es también entenderlo siempre como un vector hacia el futuro más mujeres quiere decir pues eso yo lo entiendo así y así también me lo he tomado yo a la hora de dar clase que es un ejercicio pues bueno como todo bueno pues ahora es un canon más reducido tienes que trabajar más ampliado claro más ampliado es decir que a lo mejor te estás perdiendo sin que tú lo supieras en el caso de literatura artes lo que sea un montón de producción que no tenía la visibilidad y que por tanto también pues naturalmente iba quedando marginado bueno es que sería cambiar mi criterio de selección el que me ha llevado a donde estoy aparte lo bien o mal que haya ido el podcast ha sido por mis decisiones entonces de lo que estamos hablando sería de a lo mejor deberías cambiar tu criterio de decisión porque te están diciendo cosas en los comentarios y eso sería absurdo por definición porque este podcast o sea este formato en 2017 era completamente contraintuitivo a pesar de que ahora estemos ya hayamos normalizado un podcast que tiene una duración completamente indeterminada donde no puedes prever el las personalidades que van a venir o los invitados o la especialización de cada uno de ellos donde no hay un guión donde el entrevistador habla de sus propias experiencias pero siempre ha ido un poco en ese sentido a contracorriente y al final ha sido una apuesta por mi intuición y por mi instinto entonces eso contravendría lo que he hecho hasta ahora si empiezo a sí todo depende de cómo entiendas el éxito claro por ejemplo en mi caso precisamente esta huida de la especialización y de la reificación y de la monotonía me ha llevado a evitar lo que para muchos hubiera sido pues la línea más fecunda o en todos los sentidos de popularidad económica pero que para mí me parecía repetir ya lo he hecho o sea yo por lo que conocen la mayor parte de la gente es por haber escrito un libro sobre el trap pero yo cuando escribí y terminé ese libro pensé bueno pues ya he hecho lo que tenía que decir sobre el trap punto ¿no? claro el éxito muchas veces es una puta trampa el éxito es una puta trampa porque empiezas a ser exitoso cuando tu formato es replicable por ti mismo y tú empiezas a hacerte una caricatura de ti mismo y ya lo que era efectivamente contraintuitivo fresco etcétera se va volviendo acartonado entonces tú dices y eso perdón es que eso es lo que pasa incluso en política el Pablo el Pablo el Pablo perdón por meter depende de este cambio ¿no? por un ejemplo muy claro ¿no? el Pablo que estamos viendo ahora con una cara un poco más maquiavélica era el que mismo que estaba en 2014 2015 para que se pudiera ver más allá del entusiasmo social que había en torno a él ¿no? entonces es que es esto el que en la espada donde está el peligro surge lo que salva la espada el que vive por la espada muere por la espada entonces muchas veces claro ya también digo que es mi carácter entonces mi carácter me ha ido alejando por ejemplo de esas facilidades donde siempre he visto una trampa la trampa del éxito precisamente la trampa del dominio de sentirte ya dueño de un formato de la zona de confort ¿no? de que estás ya cómodo en este espacio tus intuiciones van en esa dirección hay un aplauso social que te lleva entonces terminas el fanservice terminas el fanservice que es lo que lo que tú mismo esperas de ti mismo y esto es lo que a mí parece pero el fanservice precisamente por definición sería que yo acatase lo que me piden que haga claro 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 si yo no te estoy diciendo que que cumplas rajatabla efectivamente los mandatos sea por raza sea por sexo o lo que fuera sino yo no sé ni que te estoy diciendo no yo tampoco pero pero escucha pero es importante y con esto dejamos este tema porque lo siento por la gente pero claro al final nos hemos metido aquí me parece interesante además yo quería aprender también y he aprendido de tus de tus reflexiones pero es importante yo acepto las sugerencias y ha venido muchísima gente precisamente porque la porque me la han sugerido y me ha informado a partir de las sugerencias es decir es lo que te decía sobre que yo necesito entender pero si hay un fanservice en ese sentido en el que me dicen joder me encantaría escucharte hablar con tal persona y lo hago y luego respecto a lo del a lo del acartonamiento yo entiendo que tiene que haber unos estímulos tú tienes que estar atento a ellos pero tiene que haber unos estímulos que te indiquen oye tu formato se está acartonando entonces quiero decir que no es una decisión que tenga que tomar yo de hecho es que no paro a pensar historias y no sé pero de hecho a mí me parece que la asunción propia de acartonamiento de por ejemplo algunos artistas musicales nos ha dado muchos disgustos de gente que ha cambiado de estilo porque ha entendido que se había acartonado entonces quiero decir que dices Bob Dylan o no el que tengo en la cabeza que bueno además tú creo que vienes más o menos de lo mismo pero que a mí me dolió mucho es Eminem el Eminem de entre 1997 a 2004 es mi artista favorito ever y no tiene para mí el de ahora no tengo ningún tipo de no me interesa en absoluto para mí es otra persona completamente diferente porque cambió porque se ha acartonado porque cambió porque cambió porque dejó de hacer o sea claro es eso es decir él para él seguramente se había acartonado y en ese sentido es lícito que tome las decisiones que él haya tomado pero yo no entiendo que se haya acartonado ahora soy yo el que se está metiendo a lo mejor o sea me estoy metiendo ahora en un bucle también te diría lo mismo para mí Eminem me encantaba efectivamente hace tiempo que no lo escucho pero lo que he escuchado de Eminem ahora mismo me parece que es efectivamente el fanservice de soy el rapero que más rápido más rápido siempre se dijo que era muy rápido pues lo voy a llevar al límite ya circense cuando se habla de fanservice efectivamente a lo mejor el término no es correcto es es eso es tomar aquellos aspectos por los que te caracterizas y hacer de eso el cajón en el que vas a meterte y vas a convertirte como en una especie de monopolizador o de yo hablo muchas veces de que los políticos son mayordomos de sus ideas los políticos son mayordomos de sus ideas si ahora Abascal leyera un libro donde se criticaba el concepto de nación y dijera mañana pues ya no soy nacionalista y creo que España es un constructo no podría porque como parte de una estructura institucional y todos participamos de estructuras institucionales aunque simplemente el formato de YouTube o de Evox o de Spotify o de lo que sea nos limita mucho lo que podemos hacer y decir entonces la ventaja mía yo creo que precisamente el punto de contacto muy interesante entre el campo en el que tú estás que es este de los podcast y en el que yo trabajo que es el de la literatura y la academia es que son dos campos en los que estás abierto no a la innovación sino al descubrimiento a la variación al estudio en fin sí al hallazgo y que no y que no hay ningún no solamente no se castiga sino que se premia el cambio de opinión la reflexión la duda a veces el no sé el hay que seguir estudiando esto preguntemos a la gente que sabe por eso por eso al final por carácter también terminamos aquí porque hay ciertos caracteres evidentemente que son muy dogmat que tienden hacia los dogmas hacia las certezas establecidas quizá por ciertas inseguridades también que tienden por eso en fin la democracia va como va también te decía antes que había un par de temas de la actualidad aunque yo creo que van a seguir vigentes aunque los protagonistas cambien que quería comentarte y es que has dicho que tú más o menos estás al tanto de lo que se cuece en redes sociales aunque no tengas tu cuenta y aunque no estés tan pendiente a lo mejor como otra persona sabes que se ha producido una cancelación ahora ¿a quién? a una chica que se llama Cindy Takanashi que es podcaster y ha entrevistado a Irene Montero y tenían un debate sobre la transexualidad y la han acusado de ser o la acusan de ser TERF que es algo que también me gustaría que tú me explicases porque te utilizo ya lo hice en el episodio anterior como filtro para comprender que te lo explica un hombre eso luego también lo critican también me dicen te lo tengo que explicar un hombre pero sí que es verdad que tú me gusta el punto de vista que me transmites pues no conocía la historia y todo se basa en algún tipo de expresión o la trayectoria de ella tengo aquí tengo aquí el iPad en previsión de que esto sucediese parece el programa de Évole ¿no? sí sacando el iPad es la primera vez para que veas que sigo innovando claro te han dicho más iPad más iPad ¿por qué ha surgido la polémica? esto es una noticia en el español en su último programa estrenado este 12 de abril versículo 13 Takanashi reflexiona sobre los fallos de la ley trans hay feministas que estamos contra la ley no porque nos den miedo las personas trans ni porque debajo de esto subyazca una transfobia interiorizada ha explicado ser trans ha añadido no es una patología yo tengo altas capacidades y a mí no me las han detectado hasta que he sido adulta porque la cosa inhibitoria que tengo ha ocultado este tema ese es el motivo por el que la celebrity cree que las personas trans deberían recibir un peritaje para que se descarte que una persona tenga patología entiendo que habla de la disforia de género que Irene Montero le ha dicho que eso no es una enfermedad esto es muy complicado te estoy metiendo aquí no 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 pero vamos a hablar de esto porque hay que inevitablemente hablar el asunto además en el libro en Periccione en esta segunda entrega de la etología se llama Periccione de la libertad y al final la pregunta que se plantea es si la forma extrema de la libertad es la locura porque claro el loco no es aquel que nos razona sino el que razona tan apartado del sentido común que razona a solas entonces tiene sus razones ya tiene incluso su lenguaje privado esa es la máxima libertad hablar en tu propio idioma no compartido entonces ahí claro la libertad tiene que compatibilizarse con la igualdad la igualdad a veces de utilizar el castellano de utilizar el código penal de un estado en el que te desenvuelves y el loco es efectivamente el que está ido es la expresión que se utiliza además del verbo ir pues se fue a otro sitio no está con nosotros está ido este es el más libre a veces el más esclavo porque está efectivamente ese es que está en una zona de confort ese se está metido en una caja total que el asunto de la enfermedad mental pues los antipsiquiatras de los años 70 decían que y es una terminología que se ha leado un poco que no existía la locura de la enfermedad mental que hablar de enfermedad mental es bastante problemático claro la medicina no es una ciencia la medicina es una técnica que se basa en conocimientos biológicos psicológicos previos sociológicos entonces la medicina tiene un código deontológico como toda praxis que es como toda práctica que es se basa en un deber ser la clásica del juramento hipocrático es no matarás de ahí pues todos los debates que ha habido sobre eutanasia el médico no debe matar entonces hay un criterio hay un criterio valorativo el médico no es objetivo el médico busca que tú sobrevivas y el objetivo de la medicina es que el paciente sobreviva que el cuerpo individual del paciente sobreviva el objetivo de la medicina es la supervivencia individual corpórea vale entonces para eso es paradójico porque la muerte es una cosa inevitable entonces la medicina es como hay un aforismo muy bueno sobre este asunto de arrebatarle a la muerte a sus víctimas para luego devolvérselo en mejor condiciones la medicina es una práctica una técnica sisífica que termina siempre mal vale y qué pasa con la psiquiatría o la psicología o el psicoanálisis que es la medicina del alma la medicina de la mente la medicina del espíritu también tiene un concepto de la buena vida de hecho se entiende que una cosa es patología o es enfermedad mental cuando afecta negativamente a tu vida y los cambios que se han producido en el DSM 1, 2, 3, 4 hasta el 5 en el que estamos ahora mismo han tenido que ver con cómo afectaba ciertas disposiciones psicológicas o personales a tu ser en el mundo John Stuart Mill tenía unas observaciones muy interesantes sobre la homosexualidad que decía sí, efectivamente los homosexuales hay unas estadísticas en la época igual que ahora los homosexuales viven menos son más infelices pero no por su condición sino porque la sociedad les putea entonces cuando salen todas estas estadísticas de cuánto viven las mujeres o los hombres trans en qué tipo de situaciones están igual que las actrices porno, etc tiene que ver también con cómo está tipificado socialmente su identidad o su trabajo las prostitutas todo este tipo de asuntos entonces es muy complicado porque claro lo que se quiere hacer es cambiar el entorno se quiere cambiar el entorno social por medio de la ley es una forma al fin y al cabo de revolución desde arriba de una ingeniería social donde tú a través de la ley quieres cambiar la costumbre la doctrina clásica es que o al revés porque muchas veces claro en el fondo eso se llama la política consiste en eso la política consiste en que hay unos problemas sociales que no se solucionan solos entonces tú tienes que imponer desde arriba unas reglas y unas normas para ver si las costumbres cambian por eso existe el código vial y existen los semáforos porque si no la gente si tú lo dejas al libre arbitrio se habría en cada cruce habría múltiples accidentes entonces toda política es una forma de ingeniería o de revolución desde arriba donde tú por medio del código civil o el penal o lo que sea vas quieres cambiar la sociedad quieres transformar el mundo y por eso muchos identifican la transformar el mundo con la política no es cierto el mundo se transforma continuamente un podcast se transforma el mundo quizás más que una ley vale pero la cuestión es si este tipo de leyes son al fin y al cabo una traslación de una costumbre que ya existe hacia la política o viceversa y qué papel cumplen los medios de comunicación como cuarto poder el legislativo el ejecutivo el judicial y el mediático cuando se dice separación de poderes nos olvidamos de que los medios de comunicación están intervenidos por la política y en las tertulias está el que está nombrado por Podemos el que está por el PSOE el del PP de Vox pero que reciben el argumentario lo contó el director del mundo en un libro que sacó es que reciben el argumentario en el móvil y están microgestionados por los por las por los jefes de prensa del Ministerio de Igualdad o de tal partido o de tal otro esto es así entonces ya me estoy yendo mucho pero a lo que voy es muy complicado pronunciarse sobre este asunto yo recomiendo sobre todo leer a la gente que está más afectada sobre este asunto porque también hay una pluralidad increíble de formas de ser transfeminista a mí me gusta mucho yo soy muy buen amigo de Elizabeth Duval quien publicó hace un par de años un libro llamado después de lo trans donde había sido una reflexión sobre en qué consiste ser trans porque claro lo trans tiene que ver con la transición entonces ella defendía que a ella al haber hecho la transición tan joven no es lo mismo ser trans a veces la transición con 15 años que con 30 ¿cuántos años tenía ella? perdona pues yo creo que empezó en la adolescencia yo creo que con 13 es que de Elizabeth Duval no se conoce su dead name por ejemplo pero ni los conocidos ni los amigos dead name es como se llamaba antes de la transición el hombre muerto claro que es muy interesante porque también entra la cuestión de la ontología social o sea de si las cosas se definen desde el presente o desde el pasado quiero decir en quiero decir en las cavernas ¿vale? en las cavernas en el paralítico el homo erectus ¿qué respiraba? ¿respiraba oxígeno? pero el concepto de oxígeno no existía en el paralítico ¿no? Tutankamón murió de tuberculosis pero no tenía el concepto de tuberculosis él murió por un castigo de Ra ¿no? bien entonces este es el asunto ¿no? si el presente define el pasado o no porque claro cuando decimos se vuelven a publicar los libros de polve preciado ¿no? cuando él los publicó no se llamaba polve preciado bueno de hecho guarda un poco de la huella porque además él tiene una reflexión muy interesante sobre la condición trans etcétera y guarda la huella de su antiguo nombre del nombre muerto que tampoco pasa nada por decir que se llama Beatriz preciado ¿vale? porque además es que yo la leí yo tengo las ediciones las primeras ediciones de texto yonki Beatriz preciado pero cuando se reedita se reedita evidentemente polve preciado ¿me explico? entonces claro el discurso oficial de lo trans a lo mejor a lo mejor lo más polémico que he dicho en toda la conversación es decir Beatriz preciado para gente que diga bueno esto es tremendo yo soy amigo de polve preciado presentaba un libro con polve preciado me llevo bien con polve preciado es un autor mío de cabecera me he leído todos los libros de polve preciado ¿me explico? pero en fin para y de nuevo no lo mismo él que hizo una transición cuando tenía 30 o 40 años ¿bien? que de Lisa Duval que lo hizo con 15 y de aquí no sabemos su nombre muerto y es mejor que no lo sepamos para que no entremos en estas cuestiones también de la gente que quiere hacer que no lo utilicen como arma arrojadiza para atacar bueno aún así le meten mucha caña porque a la gente no le faltan al español desde que veo en adelante no le faltan herramientas para insultar hemos desarrollado una gran poesía satírica y vejatoria eso está clarísimo entonces no sé ni por dónde estaba yendo ella tiene el libro este después de otras donde ella insiste en que lo trans bueno a lo mejor estoy mal interpretando sus palabras porque también es un libro muy complejo pero ella sobre todo reflexiona sobre la condición de lo trans como una condición transitoria que cuando has terminado la transición dejas de ser trans ella no se como que trans es quien está en el proceso claro pero bueno esto es una esto es efectivamente de Lisa Duval que no es una opinión común pero bueno que demuestra demuestra por la vía de los hechos que probablemente una de las escritoras jóvenes trans más importantes en España a día de hoy pues no suscribe de hecho ella no pues que ese libro lo leí hace ya un tiempo salió hace un tiempo entonces el recuerdo que tengo es un poco vago pero ella no cree en muchos de los discursos que se dan acerca por ejemplo de que trans se nace y no se hace dentro también del transfeminismo está un discurso más esencialista que crees que aquello que es un discurso neoplatónico de que tú naces con un alma en un cuerpo de un sexo distinto al tuyo pero hay un discurso también constructivista que es el más criticado por las feministas radicales de que en fin el género es un constructo que se va transformando y dependiendo del estado emocional y vital pues puedes estar en un punto u otro del espectro de género en fin hay muchos discursos al respecto lo que es evidente es que hay una población no mayoritaria sino que es una es una minoría pero que es una minoría que debe ser respetada porque en el fondo vivimos una democracia liberal donde precisamente se basa en que la mayoría no aplaste a la minoría entonces vivimos en este en este contexto donde efectivamente pues los derechos de estos grupos deben ser reconocidos y en qué consisten estos derechos también es muy discutible porque también efectivamente habrá muchos legítimamente yo creo aunque discutiblemente que digan no si nosotros no somos enemigos de los trans nosotros queremos ayudarles efectivamente o sea es muy raro que haya alguien bueno hay gente muy loca y muy neurotizada pero vamos del discurso razonable y escuchable es muy raro encontrar a alguien que diga nosotros queremos joder a los trans los que siguen el discurso de la hisforia de género dirán no es que son enfermo mentales pero volvemos a la categoría problemática que es la enfermedad mental porque la enfermedad mental el concepto de enfermedad mental presupone que existe de nuevo negativamente define un modo normativo de ser define un modo normativo puede ser y dice si eres de esta forma te va a ir mejor en la vida vas a sufrir menos no te van a acosar vas a tener menos problemas decide que es lo sano claro es muy complicado volvemos a este asunto es más fácil definir la enfermedad mental que definir la salud mental la salud mental que es la salud mental imposible prácticamente entonces de hecho muchas veces todo esto de lo trans también tiene que ver también tiene que ver con que ellos ellos y ellas y ellas buscan esa lo que se llama reafirmación de género que es que te confirmen en tu género no asignado sino elegido o nacido como forma de evitar precisamente esas contradicciones a esa disforia entonces yo quiero que me operen o quiero que me reconozcan o quiero que me llamen de una determinada forma porque vivo en esta inestabilidad y busco de nuevo busco la zona de confort y la zona de confort muchas veces es Paul Preciado defendía en texto jonki etcétera defendía el estar entre medias el ser oficialmente una mujer según el código civil pero aplicarte testosterona para ir desarrollando una fisionomía masculina vale Paul Preciado su discurso inicialmente en texto jonki era ese y en un momento dado dijo bueno voy a hacerme la transición de género y para muchos le pasó lo mismo ojo de hecho Elisa Duval en todos los libros que ha publicado hay crítica Paul Preciado pero le critica por ser un hombre le critica por ser un hombre ojo o sea y la crítica es muy curiosa porque la crítica es tú has transicionado hacia el género fuerte ahora tú eres un hombre a ti te reconocen como un hombre te invitan como un hombre hablas como un hombre te dije me sorprendió de hecho en la presentación que hicimos que él se dirigía al público masculino era un público evidentemente como te puedes imaginar Paul Preciado es el intelectual trans más importante no de España del mundo vamos a decir está Judith Butler que no sé si llegó a hacer una transición hacia el género neutro o algo así pero creo que en algún momento lo quiso hacer y Paul Preciado que es un hombre trans pero Paul Preciado que da clases en Francia en París sus libros están traducidos en todos los idiomas y uno va a que se yo al Palais de Tokio en París y ahí tienes en la mesa de mesa de recomendados el texto jonki o en fin los libros más importantes estamos hablando de alguien muy muy importante a nivel internacional y él se dirigía al público en masculino entonces me no sé es muy curioso ¿no? ¿qué es? ¿qué es? esto bueno ya este es un debate tremendo ¿qué es más? o sea este sí que es un tema como ¿no? este sí que es un tema muy problemático porque ni siquiera la gente que debate muy en serio y muy en profundidad y metiéndose en cosas problemáticas en el mundo trans habla de esto que es ¿quién se encuentra en una situación más desmejorada? precisamente entrando con esto de Duval y Paul Preciado ¿aquel que hace la transición del género masculino al femenino o al revés? ¿qué es peor? que seas una una mujer ¿sé que es peor ser mujer trans o hombre trans? que ya es como entrar en esto de la jerarquía de las discriminaciones hacer la pirámide de las discriminaciones pero para enterarme yo bien Elizabeth Duval critica a Paul Preciado por otras cosas por haber cambiado de mujer a hombre no solamente le critica eso pero digamos que forma parte de su discurso es una crítica que va más allá es una crítica que entra también en lo teorético y en lo filosófico pero una de las cosas principales es que Paul Preciado ha asumido un discurso masculino es uno de los temas que a Duval más le en fin le carga y es un tema interesante si es que es muy es que claro además yo que no tal pero es que estoy entendiendo como como si uno se pusiese sobre la mesa a pensar a qué va a transicionar quiero decir aunque no lo hayas elegido aunque no sea intencional aunque no sea intencional es a ver digo es que echarle en cara a Paul Preciado que haya no no echarle en cara pero que es evidente que es evidente que hay una que hay es evidente que hay unas ganancias y unas pérdidas sí hay unas ganancias y unas pérdidas evidentes en esta en esta transición las pérdidas tienen que ver pues con en fin con la estigmatización que sigue existiendo a nivel social y en ciertos entornos ideologizados hacia las personas trans eso es inevitable otra estigmatización además puede ser también la instrumentalización política ojo porque coño todos los putos políticos encima tuya Duval lo que más lo que más en ese libro le cargaba era que que en fin que cuando la entrevistaran la entrevistaran en calidad de transactivista y no de escritora o de filósofa o de pensadora o de persona a la que le gusta el martini entonces te terminan reificando en tu identidad igual que pues eso lo que llamo a veces muchas veces la gratificación del feminismo que es que las filósofas que se dedican a temas de filosofía al final tan solo las invitan para hablar de feminismo pero a lo mejor es una especialista en Immanuel Kant y por qué no la invitas para hablar de Immanuel Kant y tiene que estar todo el rato hablando de su condición de género y ahí de nuevo ponemos otra vez el tema de la trampa al éxito porque claro evidentemente las invitan tan solo de esos entornos ellas se sienten más cómodas en esos entornos y al final terminan especializándose en feminismo o se las conoce por lo que dicen de feminismo ¿y qué es TERF entonces? TERF es trans feminismo radical transexcluyente es una feminista radical transexcluyente es una feminista que porque estos son corrientes dentro del feminismo unas que están a favor feministas a favor de los transexuales y feministas en contra bueno también y luego el debate sobre si se veía decir transgénero transexual el discurso tradicional era hablar de transexual pero ahora se enfatiza más el tema vamos a decir 20-30 años decir transgénero es que vale transgénero para enfatizar porque la diferencia entre sexo y género para algunas es fundamental es parte del debate efectivamente quien dice transexual o es alguien que no está informado o que no frecuenta este tipo de círculos o es alguien que tiene una intencionalidad y que ahí claramente pues utiliza ese término algunos que ni sigue utilizando se sigue utilizando transexualidad sí como trans sí porque como adjetivo o sea como sustantivo abstracto sí transexualidad porque transgeneridad es un término que no han penetrado claro pero si tú ves los artículos en la mayor parte de ellos se dirá si se hizo trans directamente o transgénero es muy raro que y los propios militantes etcétera nunca se dirán a sí mismos transexuales es un término que si te fijas nunca lo utilizan son pequeñas tonterías son pequeñas tonterías como como esto de la extrema derecha la derecha radical la derecha cobarde o no cobarde o sea son a veces pero bueno en eso está la gracia no lo mismo un trotskista que un maoísta o que un marxista leninista corriente juche o que sabes o sea igual que en el marxismo es lo mismo que hay en toda siempre que hay política la política consiste en la neurosis de las pequeñas diferencias en el frente judaico y el frente popular de judea es eso y tú me podrías decir brevemente qué es lo que defienden las TERF y las TERF el grupo opuesto a las TERF ¿cuál es? hay múltiples yo sé que nos está escuchando alguien que es como yo ¿vale? vale no porque está quedando evidente o sea pero es que realmente te quería también que me ayudases con eso para entenderlo bien y para que quien esté en mi situación lo entienda también claro a ver vamos a hacer una propia historia del feminismo ¿no? sí entonces bueno esto sería remontarse muy lejos pero la historia como canónica la más eurocéntrica bueno hay muchas críticas al respecto es que todo nace más o menos hacia la revolución francesa hay fenómenos previos está Christine de Pizán en fin autoras y escritoras que han reivindicado a las mujeres y su igualdad respecto a los hombres pues te puedes ir a la primera escritora que nos escritora vale escritor que nos queda que es Eneguana que es una escritora mesopotámica la primera que escribe con nombre propio es una mujer entonces la abundancia de figuras femeninas en la literatura por ejemplo o en las artes plásticas esto ha sido una cosa increíble y apabullante desde el neolítico vale pero digamos que el punto digamos de consolidación fundamental político tiene que ver con los derechos la declaración de los derechos del hombre y ciudadano el famoso texto de Wollstonecraft y pues reivindicar que se debería aplicar también a las mujeres se utilizaba como reducción al absurdo ojo cuando unos argumentos que se utilizaron en la revolución francesa contra aplicar los derechos al tercer estado era bueno que será lo siguiente dárselo a las mujeres que será lo siguiente y alguno decía no no Jeremy Bentham de una manera cerebre habrá un momento en el que lo fundamental para tener derechos o no tenerlos no es ni el sexo ni la raza ni la especie sino si sientes placer o displacer los animales también tendrían que tener derechos esto está diciendo Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII comienzos del XIX entonces hay una lo que se llama la primera hora del feminismo que es el feminismo a veces asociado al discurso liberal de los derechos e igualdad ante la ley bien que termina fraguándose en el sufragismo en que las mujeres puedan votar como principal herramienta de participación política y luego hay una segunda ola que más o menos se cifra en torno a los años 50-60 que tiene que ver con Simone de Beauvoir con Firestone con Millet con una serie de Dworkin con una serie de autoras que se plantean no lo legal porque las mujeres son ante la ley iguales que los hombres pero hay una serie de conductas sociales que impiden que esa igualdad sea efectiva entonces es muy sospechoso que siendo las mujeres iguales que los hombres pues efectivamente a la cabeza de todas las empresas haya hombres en el parlamento solamente haya hombres en los puestos de poder y responsabilidad solamente haya hombres es sospechoso que aunque ante la ley bueno lo mismo que pasó con la segregación en Estados Unidos de hecho desde el comienzo ya desde los Seneca Falls etc. en el siglo XIX había una vinculación muy estrecha entre la causa de eliminar la segregación racial con la lucha de las mujeres entonces el sufragismo estaba muy vinculado a la abolición de la esclavitud y luego posteriormente sí la gente de color o la gente de color los racializados también se utiliza esta expresión no la gente de color pero el blanco es un color o sea esto hay que comiendo por ejemplo el término lo políticamente correcto en los años 80 es utilizar el término oriental pero de los años 80 en adelante el término políticamente correcto es asiático y ahora asiático pero claro asiático es también el de el de Pakistán asiático es alguien de Arabia Saudí pero no asiático es que es asiático bueno será chino japonés o coreano pero asiático asiático es rasgos orientales claro no pero es claro bueno en fin esto ha ido cambiando simplemente se trata de saber ante quién puedes decir una palabra y no otra para entendernos ya está y tampoco causar ampollas como lo de poetisa y poeta tú sabes que los están peleando es que el mundo es un laberinto el mundo es un laberinto pero tú te estás oyendo que si tienes que estar constantemente sabes como como Dragon Ball que llevaba un dispositivo aquí en el ojo que le calculaba veía al rival y le calculaba las filias y fobias y yo no sé pues tienes que estar también claro o sea yo me pierdo hay poesía yo creo que hay poesía y por ejemplo vamos a lo del poeta poetisa que es más interesante vale pues hace unos años salió un documental que decía que se dice poeta que es bueno poeta es un término que no está cargado de género que no está sexuado a lo mejor esto me van a criticar los filólogos como lo he pronunciado he dicho pero básicamente que en principio se podría pronunciar igualmente para masculino y para femenino pero existe desde el siglo XIX el término poetisa que con esa terminación en isa da la está próximo al diminutivo al diminutivo además peyorativo poetilla poetilla poetisa pero para muchas es un diferenciador de nuevo no existe un único feminismo está el feminismo que dicen nosotros somos poetas nosotros que hemos utilizado el término genérico que filológicamente lingüísticamente está ahí y que podría utilizarse invariablemente para masculino y femenino y están las que dicen no queremos diferenciarnos y queremos llamarnos poetisas entonces ahí están peleadas y están ahí y ante algunas no puedes decir poetisas y ante otras no puedes decir poetas mi pareja por ejemplo es poeta no le hables y además es muy reivindicativa respecto de eso pues bueno esto es un poco pero ahí es divertido yo creo que tiene su su gracia y su interés y también hombre vamos a ver sería divertido si no despertase hostilidades y sí bueno sabes y no iriese sensibilidades sí bueno yo creo que no sé yo lo sigo viendo con diversión yo lo sigo viendo con diversión creo que la gracia de la vida también está en eso en que no todo sea gratuito en que de repente por ejemplo yo recuerdo que cuando me criticaba mucho que utilizaba el término lenguaje de sordomudos lenguaje de sordomudos es verdad que eso tampoco es lengua de signos claro lengua porque no claro hay una diferencia y ahí aprendes una diferencia fundamental lenguaje en un sentido se entiende es la capacidad de hablar y lengua es pues el castellano y dentro de esos está la lengua de signos la lengua de signos no el lenguaje de sordomudos entonces demuestra simplemente pues bueno como el que sabe diferenciar un chopo de un roble sí o para alguien sea simplemente árboles vale y da igual y bueno pues unos son caducifolios y otros no vale te preguntaba por las TERF por eso estabas haciendo ese recorrido en la historia de los árboles en la historia del feminismo en ese contexto pues haya un feminismo que tiene precedentes también en los años 20 etcétera con la revolución soviética que es el feminismo marxista también llamado radical que va a la raíz y dice mira esto no es una cuestión meramente legal es una cuestión económica tiene que ver con cómo dónde trabajan las mujeres cómo son consideradas etcétera entonces hay unas cuestiones económicas de fondo la distinción entre trabajo productivo y reproductivo bromas en los economistas del siglo si no ya bromeaban con esto si tú te casas con tu empleada del hogar y dejas de pagarle un salario haces que baje el producto interbruto si por el contrario te divorcias de ella y la sigues contratando como empleada del hogar haces que el producto interbruto como una crítica a la idea incluso del producto interbruto que es simplemente lo que se produce en el campo del trabajo productivo y no reproductivo bueno en fin sin el reproductivo no habría el productivo porque efectivamente si no hay nacimiento si no se en fin se produce si no se reproduce la vida en el seno privado doméstico pues no puede haber actividad profesional pública productiva a lo que vamos la tercera ola la tercera ola que empieza en los años 90 2000 va más allá y empieza a cuestionar la propia diferenciación de género la diferencia clásica entre un sexo que es el el en fin generado espontáneamente por la biología y un género que tiene que ver con las concepciones los prejuicios cómo es una mujer cómo es un hombre cómo deben vestir ambos cómo se deben comportar ambos qué tipo de tono de voz dónde deben estar este tipo de cosas entonces lo que empiezan a estudiar son los condicionamientos sociales y culturales que hacen que también te asignen un determinado sexo empiezan a cuestionar esa diferenciación entre sexo y género viendo también pues cómo ha habido debates dentro de la propia biología volvemos a lo de la psicología y la enfermedad mental en el DSM que fue en el 4 en el 3 se eliminó la homosexualidad como enfermedad con una votación a mano alzada que creo que se ganó por un par de votos o sea si ese día no asisten dos o tres miembros de ese comité seguiría siendo una enfermedad seguiría siendo una enfermedad durante un par de años y el criterio que se sigo es bueno no afecta no afecta a tu vida si no afecta negativamente a tu vida tú puedes tener una rareza o una característica distintiva o minoritaria eso no se considera enfermedad mental si la sociedad a tu alrededor pero claro a lo mejor la sociedad a tu alrededor es la enferma también es el discurso que a lo mejor habría que plantear como de fondo que siempre está la posibilidad de que a lo mejor el enfermo es la sociedad y de hecho todos los que van por la vía TERF o por la vía por la vía que lo que quieren es que la sociedad es la que está enferma que la sociedad está fomentando que la gente trans se haga operaciones pero no es cierto o sea no es del todo cierto hay dentro del feminismo trans pues hay gente que que insiste en que no todo tiene que ser que bueno en fin que no todo tiene que ser una operación médica para para adecuarse a un canon o a un código de físico de ser mujer o de ser hombre que al final lo que se está buscando es un reconocimiento jurídico ante la ley lo que se busca es el reconocimiento de que esas personas tienen esa condición nacida o elegida que también es el debate de si una cosa o la otra yo creo que se debería eliminar yo personalmente estoy muy de acuerdo con Paul Preciado creo que se debería eliminar del DNI el sexo creo que es algo que no ofrece no tiene valor pues todavía que aparezca tu madre y tu padre pues bueno tienen que estar ahí por si hay que contactarlos o por cuestiones efectivamente que la familia sigue siendo una pero es que tú sabes que en algunos DNIs de otros países aparece la raza entonces creo que en Puerto Rico en República Dominicana pues aparece si eres mulato negro blanco mestizo qué sentido tiene esto claro entonces que vamos a lo de las terras ¿vale? entonces evidentemente cada ola cuestiona y critica o revisa al anterior entonces la segunda ola pues revisa el enfoque estrictamente político electoral no solamente con votar no basta con votar necesitan más condiciones ¿no? no basta con no ser esclavo hay unas segregaciones sociales que hacen que de repente pues los racializados en Estados Unidos tan solo puedan entrar por la puerta de atrás por la escalera de servicio ¿no? bueno de manera célebre los 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 corredores que ganaron las olimpiadas de Múnich del año 33 ante Adolf Hitler decían que se trataba mejor a los negros en Alemania que en Estados Unidos que en Alemania él llegó a saludar el no me acuerdo del nombre pero el corredor mítico la foto que siempre se se muestra de los tres de los dos corredores norteamericanos que quedaban primero y segundo en los 100 metros lisos en Múnich esos llegaron a darle a mano a Adolf Hitler y en Alemania entraban en los hoteles por la puerta principal mientras que en Estados Unidos para ganarse la vida tenían que competir contra motos y en circos y entrar por la puerta de servicio siendo ganadores bueno en fin pues esto entonces vamos al asunto de las TERF feminismo radical trans excluyente indica que también hay feministas radicales que están a favor de las trans porque se puede estar precisamente se puede criticar el patriarcado esa es la categoría el patriarcado como aquel conglomerado económico y social que hace que las mujeres sigan en condiciones de desigualdad hay gente hay gente que siendo feminista radical está a favor de piensa que las trans y los homosexuales y todo el colectivo LGTB en su conjunto las lesbianas los gays los bisexuales las lesbisexuales y los trans forman parte de este en fin de este colectivo marginado y pero hay otras que no hay otras que piensan que eliminar precisamente la diferencia entre hombres y mujeres a nivel social o difuminar esa distinción va a ir en detrimento de las luchas y de los objetivos conseguidos porque si no hay una diferencia entre hombres y mujeres que sentido tiene que siga habiendo discriminación positiva a favor de las mujeres cuando no existen las mujeres cuando cualquiera puede ser mujer sea tan fácil como si el día de mañana alguno de los de tus entrevistados que a lo mejor ha pasado hace una transición hacia el sexo femenino pues ya se introduce una mujer en tu pasado me explico la mejor forma la forma más fácil de que bueno más fácil para ello sería un lío jurídico y administrativo burocrático pero para ti la forma más fácil sería invitar a todos tus antiguos entrevistados para que hagan la transición de género hacia el género femenino para algunos discursos para algunos discursos queer ese es el término que se utiliza lo queer es lo rarito o sea ya te digo a queer es aquella que dentro de la tercera ola ya veo que te está abrumando estoy sudando tío estoy sudando vale lo queer el discurso queer claro que hay que eliminar todo esto que ya que esto que forma parte del discurso de identitario reaccionario de en fin de lo cómodo de lo caliente el seguir con estas taxonomías de lo masculino lo femenino etcétera y que bueno pues que debía eliminarse yo estoy de acuerdo con esa posición con la teoría queer con la teoría queer claro que es la que representa Paul Preciado o Judith Valder pero Judith Valder cuando vino a España en Brasil tuvo ataques de la extrema derecha que se manifestaron etcétera cuando vino a España hubo pintadas de las TERF precisamente fuera pseudociencia de nuestras universidades cuando no era pseudociencia es filosofía quiero decir todo esto que estamos hablando hay unos conocimientos biológicos psicológicos etcétera que no se pueden negar pero tienen que ser interpretados porque la disforia de género dependiendo de cómo la interpretes puede ser efectivamente una patología o puede ser simplemente una condición individual que debe ser reconocida jurídicamente y que debe y que en ciertas ocasiones la mejor forma de abordarla es reconociendo que tú perteneces a otro género una persona tiene una una persona nace y le gustan las personas de su misma fisionomía física aproximadamente esto es una enfermedad o no pues es la sociedad la que tiene ya no es ni ciencia ni pseudociencia es filosofía es bueno que entendemos por masculino o femenino que entendemos por una sexualidad sana o insana y cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a aceptar o admitir porque no todo va a ser gratis no todo va a ser gratis entonces que efectivamente ciertos discursos excesivamente victimistas y identitarios del ser mujer van a verse afectados negativamente por el reconocimiento social creciente de los trans es innegable pero es que yo no estoy a favor de ese discurso identitario que es precisamente el que se asocia a las trans es un término que a mí tampoco me gusta mucho porque yo entiendo que hay ciertas feministas radicales que tengan sus suspicacias o sus resistencias y al final es una cuestión que va a estar en el código civil o no sé creo que está en el código civil no sé dónde coño está esto vamos en la legislación española y toda ley tiene consecuencias inesperadas pues igual que apruebas una ley en principio para recrudecer los castigos contra la violación y el abuso sexual y lo que hace es que un montón de violadores salgan de la cárcel es decir que tiene consecuencias a veces inesperadas y paradójicas y es lo que llamaba Hegel la astucia de la razón que siempre va en contra de quienes quieren dominarla hay gente que quiere dominar la historia y la historia les domina a ellos no sé el otro día estaba tomándome algo con una científica que me contaba que hay ciertos científicos y científicas que hablan de temas controvertidos desde una perspectiva científica y que incluso dentro de la ciencia reciben ataques y presiones por hablar de esos temas sí me parece pero eso es súper preocupante sí sobre la hipótesis esta de la alta variabilidad masculina todo esto de hablar de algo y que te hagan las decaín es un movimiento mafiosil completamente pero es que el mundo es un conjunto de mafias unas dentro de las otras pero es que nos limita la visión a los que queremos saber a mí me afecta que haya cierta ciencia que no dejen que llegue hasta mí o que lo dificulten al contrario porque precisamente a lo mejor no prestarías atención a esas teorías si no estuvieran prohibidas o si no estuvieran perseguidas muchas veces hay una estas teorías que pasarían como desapercibidas si no fueron perseguidas o sea bueno la cancelación es un es un momento publicitario maravilloso y hay gente que vive precisamente ser víctima de la cancelación porque no hay nada mejor en este mundo que ser una víctima perdona porque ahora que dices eso otra cosa que te dije que te iba a comentar en tronca con esto y simplemente para lanzártela ya es la que hoy se ha publicado en el país un artículo que habla de pseudo podcast de gente que finge estar en un podcast se graba vídeos con el micrófono y dice la mayor barbaridad del mundo porque saben que eso luego se va a viralizar es decir que se nutren de esa debilidad social que es lo que yo llamo pielfinismo que es esa hipersensibilidad y que haya como estamos comentando cosas que no se pueden tocar y que tú mismo estás diciendo que muchas veces el riesgo es como el efecto el efecto Streisand aquello que tú denuncias se acaba volviendo en su contra porque se acaba viralizando todavía más y popularizando todavía más yo no sabría por ejemplo de esta hipótesis de la alta variabilidad masculina si no estuviera tan perseguida que es la hipótesis según la cual la razón por la que entre los premios Nobel de todas las disciplinas y también entre los genocidas y asesinos en serie mayormente se llaman hombres entonces es una hipótesis que dice que bueno que en la media los hombres y las mujeres son iguales en todos los aspectos en maldad en sabiduría en inteligencia en todas las capacidades pero que hay más variabilidad masculina que hace que la curva en los extremos haya más presencia de hombres tanto desde el punto de vista de la falta de empatía de la psicopatía de la sociopatía como de las altas capacidades de la inteligencia extrema etcétera pues esta hipótesis que explicaría por razones no sociales sino biológicas la presencia la omnipresencia de hombres en lo más reconocido socialmente en lo más depravado y expulsado socialmente pues esto es una cosa que está bastante en fin pues la gente que ha desarrollado esa teoría tenía muchos problemas para publicar sus artículos para realizar su investigación bueno estamos al tanto de la cosa más o menos la cosa se ha ido el tema con lo que te estaba diciendo de los científicos a los que les dificultan divulgar acerca de ciertos temas y que enlaza con lo que tú estás diciendo es que al final esos temas precisamente pueden adquirir más importancia y relevancia llegar a mí pero van a llegar a mí a través de gente que tiene una intención determinada porque el científico que quiere entregarte la información desde un punto de vista científico que está quizá más cercano a la neutralidad si se hace a través del prisma de la ciencia si a esa persona la dificulta se lo voy a estar escuchando a uno de estos a lo mejor que lo toca en un podcast simplemente porque sabe que va a agitar el avispero eso es lo que me preocupa sí que no mi experiencia con el mundo académico es que hay muchas maneras de que hay muchas maneras de sortear este tipo de censuras y de yo vivo yo estoy en una disciplina en el fondo en el que a mí nunca me pueden privar de mis instrumentos de trabajo porque yo entiendo que tú eres un físico un químico un biólogo y necesitas unos aparatos unos instrumentos una financiación y si no la tienes estás jodido igual que no puedes hacer películas simplemente con una cámara en tu casa claro yo al fin y al cabo la reflexión del pensamiento pues no requiere mucho capital creo que por medio de eufemismos a veces incluso de cierta hipocresía yo no estoy en contra de hipocresía me parece que no es totalmente útil Ortega se te hablaba de la grandiosa hipocresía de los renacentistas pues Cervantes la hipocresía afina mucho el ingenio porque tienes que seguir diciendo las cosas pero más veladas en clave con unas ciertas unos ciertos giros de nuevo es una censura es unas reglas donde destaca mucho más la genialidad del que en un soneto por el fin es que un soneto es una censura vas a escribir tantas líneas con tantas rimas no sé qué tienes que hacerlo así y todos podemos escribir un soneto todos podemos hablar políticamente correcto pero quien es capaz de transmitir aún sus ideas siendo políticamente correcto ese es un genio o sea el que es capaz de decir y la hipocresía a mí no me parece pero esto que estás diciendo claro es como poner en valor el cine que tenía que sufrir el franquismo por ejemplo la censura franquista bueno la colmena y todas estas películas no se ha hecho nada mejor pero quiero decir que está muy bien es genial pero joder mejor que el cine pueda llegar a nosotros sin trabas y sin dificultades por muy loable que sea que otros tuvieron que pasar por eso y consiguieron hacer llegar ciertos mensajes al público ¿no? sí sí bueno lo que te digo es que inevitablemente van a surgir esas presiones y si no son por razones políticas serán por razones puramente sociológicas de que inevitablemente dentro de la investigación los científicos no son estos ángeles que pintaba Popper que desean que sus teorías sean refutadas no el científico tiene un proyecto de investigación tiene unos becarios que tienen necesidad hambre y que quieren llegar a sus puestos de cargos administrativos y académicos y hay una toda una burocracia y una cuestión económica y social de cómo funcionan los congresos etcétera que es mucho más tensor que los motivos políticos de fondo si es mucho más importante llevarte bien de hecho muchas veces tú cierta gente con discursos marginales o antisistémicos los ves en ciertos sitios simplemente porque se llevan bien con la gente de allí de hecho la razón principal por la que la gente está en un sitio es por amistades sí sí desde luego pero desde el mundo académico igual se intenta poner trabas al nepotismo estrictamente familiar porque es el que se considera más grave pero no sé es casi imposible que la gente que tiene las mismas ideas se lleve bien entonces claro inevitablemente pues te invitan para dar charlas o conferencias o tal porque tener las mismas ideas y además tener las mismas ideas os hace amigos y hace dos amigos que tengáis las mismas ideas entonces es un refuerzo entre lo que piensas y quién eres justo el otro día leía creo que era un libro no quiero equivocarme con el autor pero un libro en el que decía que uno de los mayores errores que se cometen en la selección de personal es que el jefe elija por afinidad te cojo a ti porque te pareces a mí y que eso es un error muy grave y contra el que hay que luchar e igual en el diálogo no dialogar siempre bueno pues un poco como funcionan los algoritmos y ese sesgo de confirmación del que tú hablabas de que todo refuerce lo que ya piensas en lugar de ponerlo al final en tela de juicio claro por eso para mí la lectura es el ejercicio base es la elaboración moderna es decir que al fin y al cabo claro cuando se está pensando una de las cosas de las que yo me reía cuando cuando escuché aquella conversación en la librería de mujeres claro yo había ido allí a por un libro de una autora del siglo XVI todas ellas estaban leyendo cosas muy revolucionarias o muy distantes no porque era una autora china pero todas eran nacidas de los años de los años 50 en adelante todas eran del siglo XX todas eran de los últimos entonces claro muchas veces la lectura es un diálogo con gente de hace mil años en otros idiomas con otros contextos y te llega esa voz o sea para mí por eso la lectura es la mejor forma de no encasillarte que te abre te abre por la por la belleza de las palabras y a veces por por el contrasentido de lo que estás leyendo te lleva a otros a otros sitios y te y también elimina elimina un factor muy muy elimina esa empatía natural del que de la oralidad porque en la oralidad es muy difícil quizás es un carácter mío a mí me es muy difícil ser desagradable oralmente y yo pues no sé cuando he tenido debates es más imposible entrar en este en este modo samurái hostil de no hacer prisioneros al final tienes alguien al lado y es muy complicado te traiciona la empatía bueno es que es que me parecería de psicópata lo contrario ¿no? y es más ya empiezo a verlo como una como una forma de actuar ¿no? como un como un estar en el mundo bueno pues este se está poniendo un poco así un poco más farruco y quiere sobreactuar en la la posición hay una escuela filosófica que no voy a mencionar que hace mucho esto ¿no? que son gente muy entrañable en persona pero que por seguir a su maestro que es un un verdadero kamikaze y un fanático y un terrorista de la oralidad pues se ponen muy vehementes y hacen muchos gestos y se y y cuando bajan del estrado de repente pues son muy entrañables te preguntan por tu madre no sé si yo entiendo que hay un poco de pirotecnia y de performance en los debates no sé pues igual que en el congreso todos estos que se que los políticos naturalmente evidentemente de llevarse ya no se escuchan entre ellos pues ah bueno ya está haciendo otra vez el numerito Pedro Sánchez Pablo Iglesias o quien sea ¿no? y claro cuando aparece alguien de fuera como es el caso de Támame recientemente pues todo eso se visibiliza mucho más en plan bueno perdón pero ¿por qué tienes que darme una chapa de dos horas respondiéndome a preguntas que no he hecho? no sé tú qué opinión tienes sobre lo de Támame a mí me encantó sinceramente me parece que yo no podría más máximo no soy una persona y lo digo con vergüenza pero no no estoy nada formada y versada en la actualidad ¿sabes? y menos todavía en la política ya entonces no me atrevería a decirte nada al respecto porque no sé gran cosa lo que te iba a decir ya al principio de la conversación y al final esto es muy de este podcast también te lo voy a decir más hacia el final es que en 2018 leí un titular de una entrevista que te hicieron que dice me preocupa que los géneros se conviertan en tribus urbanas ha pasado sí bueno sí se veía venir también no era muy no era muy complicado poco comentario que podemos hacer no no bueno normal volvemos a lo mismo es decir que y para el que sea para el que sea ya digo para el que tenga una visión distanciada porque para mí todas estas peleas o sea a lo mejor no sé ha dado el pie o ha parecido que yo sé aquí una especie de San Pablo del feminismo trans o algo así que vengo a llevar la buena nueva a extender la palabra a los que aquellos podcast donde no llegan las mujeres pues a llevar Nesto a contar esto no pues claro yo lo veo no digas esos podcast que no llegan las mujeres no digas esa mierda macho no tío pero es que ya antes dijiste tiene que venir un hombre a explicártelo es como estar reforzando todo aquello contra lo que yo estoy luchando y de lo que me lamento total que que yo lo veo como una como un o sea me parece enriquecedor todo este tipo de peleas y yo desde un punto de vista pues me iba a cuestionar muchas cosas que daba por asumidas y ya está entonces todo esto diciendo que ah sí entonces que sean tribus urbanas para los que están dentro de las tribus urbanas es muy pues debe ser muy muy ellos no lo saben pero están en una caja y entonces ellos ellos creen que están siendo libres que finalmente se expresan pero es como cuando muy asfixiante quería decir ese revolucionario que esto es como cuando eras adolescente y te gustaba el rap entonces todo demás es mierda y el reggaetón da cáncer cuando ya te vas volviendo más adulto pues tienes una tolerancia natural a todo lo demás y ya te abandonas esas tribus tienes que abandonarlas te inicias en sociedad en ese tipo de receptáculos que van en fin absorbiendo los impactos del exterior hasta que ya tu personalidad no requiere de esas apoyaturas sociales yo creo que esa es la evolución natural de alguien igual que en fin yo creo que el momento por eso de mayor fanatismo político siempre será la juventud porque necesitas adherirte a un programa dada tu inexperiencia y tu ignorancia quieres tener todas las respuestas y tenerlas ya de antemano pero para el que está fuera de esas peleas si es lo bastante fuerte como para no verte afectado por las pequeñas pullitas que constantemente te hacen queriéndote de nuevo meter en ese saco es muy enriquecedor o sea precisamente evita la homogeneidad social que haya bandos que haya peleas y es que es inevitable que surjan o sea hay que partir lo que hay que partir es de la existencia del conflicto y de la contradicción y la paradoja y disfrutar de ellas ese es el punto de vista mío que lo anómalo es el consenso el acuerdo y por eso hay que precisamente esto no se hace desde el punto de vista de hay que echarle más leña al fuego al contrario sino precisamente como el consenso el acuerdo el talante y la capacidad de escucha son tan raros hay que potenciarlos pero también hay que ser tolerante con los intolerantes hay que tolerar hasta cierto límite y dentro de ciertos rangos hay que saber disfrutar de esas tribus urbanas y por ejemplo el campo de la literatura se ha enriquecido muchísimo el campo de las artes se ha enriquecido muchísimo con esta perspectiva de género la razón por la que llevan por lo que por ejemplo hace poco se ha puesto en el número uno de la revista Sound and Sight una película de una directora de cine belga que el nombre enorme viene como número uno por encima de Orson Welles de todo pues probablemente es una razón de género pero luego pero yo si no llega a ser por esa elección no hubiera visto la película la película está francamente bien de nuevo hay que separar la razón de por qué se hacen las cosas de cómo se hacen las cosas tú puedes estar aquí por lo que sea porque has tenido un chollo porque has tenido un suerte por trabajo por esfuerzo contra la ideología meritocrática de que nos merecemos tanto la situación en la que nos encontramos como no pensar simplemente que lo importante no es cómo hemos llegado el procedimiento por el que se ha accedido a un sitio sino qué se hace una vez que se está en este sitio cómo se hace entonces ya digo para mí que los géneros sean tribunos urbanas no es un problema es un problema para los que están en aquel entonces te preocupaba decías que te preocupaba me preocupaba en el sentido de porque entonces estaba yo pensándome porque yo pensaba y creía que me iban que inevitablemente iba a tener que tomar partido y porque yo ya veía que me querían a mí encasillar en uno de esos bandos y estoy encasillado y para y oficialmente biológicamente psicológicamente o sea te preocupaba por lo que te iba a afectar a ti no y no y en general es decir que yo tenía bueno pues igual que en un momento dado tienes pues estás obsesionado con todo con el COVID con la crisis económica piensas que España va a salir del euro yo recuerdo aquella como me puse a estudiar economía como un loco pensando España va a salir del euro y no era una cosa que me fuera a afectar insisto intrínseca a mí directamente este tema de las bandas los tribus urbanas como los géneros como tribus urbanas eso sí que me ha tocado un poco más de cerca pero pero he sabido distanciarme de ese tipo de conflictos y ya no no me no dejo que me que me arrastren a la mele sí yo te mencionaba el titular porque dijiste eso en en 2018 dices que se veía venir pero bueno más o menos las cosas fueron por ahí te iba a decir ¿qué te preocupa ahora? pues me preocupa que no es que te vas a reír el libro que traigo hoy pero no lo traigo para hacer publicidad de nada simplemente porque lo venía leyendo en el metro es el clásico de Damas Alonso poesía española que se publicó el número uno en la colección de estudios hispánicos en cátedra este es un estudio clásico sobre Garcilaso San Juan Fray Luis Góngora Quevedo y lo que más me preocupa ahora mismo es la métrica del verso libre o sea yo estoy muy tan metido hay que emborracharse de todo yo estoy tan metido ahora mismo por ejemplo en el tema de la corrección no la corrección poética que no política que a mí lo que me lo que me preocupa ahora mismo es el acento en sexta en un verso si eso es lo que te preocupa estupendo para ti claro porque sabes que pasa que quiero evitar quiero evitar preocupaciones que no conduzcan a ocupaciones suena muy sofístico pero es cierto o sea si hay algo que me preocupas pero de lo cual no me puedo ocupar se tienen que ocupar otros suena estoico también claro no tiene sentido que yo me esté preocupando de eso como lo del prejuicio y el juicio si el prejuicio no conduce al juicio si tus si los esquemitas con los que te aproximas al mundo simplificadores no llevan a enriquecer esa visión del mundo entonces es que deberías abandonarlos porque no todos los prejuicios son malos los prejuicios son necesarios tú no puedes andar en el mundo con 100% información incluso en esta sala son inevitables además son inevitables claro lo que tiene que ser son prejuicios potenciadores ampliadores productivos productivos efectivamente expansivos incluso y lo mismo pasa con esto de las preocupaciones preocuparte por cosas que pues sí evidentemente pues para muchos pues en fin es una preocupación objetiva pues si si te lo cien económica o social o no sé qué pero yo de eso no me puedo ocupar yo de eso no me puedo ocupar o mejor dicho ocupándome del verso libre aunque no lo parezca bueno hay un verso muy conocido hay un poema muy conocido yo quiero leerlo para terminar de Borges porque es Los Justos creo que se titula Los Justos y no recuerdo mal y es un poema muy corto que desde hace ya un par de años representa muy bien mi filosofía mira Borges otra persona de la que hay mucha gente que habla mal de él como en su parte no literaria y no artística mira política y personal sí 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 yo he oído decir que era una persona deleznable Borges seguramente o sea quiero decir pero vamos te lo digo esto por lo que hablábamos al principio de que si empiezas a evaluar la obra bueno en fin no quiero volver a llevarte ahí se titula Los Justos y dice así yo soy un mal recitador de poesía pero bueno vamos allá dice un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire el que agradece que en la tierra haya música el que descubre con placer una etimología dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez el ceramista que premedita un color y una forma un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto el que acaricia a un animal dormido el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho el que agradece que en la tierra haya Stevenson el que prefiere que los otros tengan razón esas personas que se ignoran están salvando el mundo que bien traído y que bonito y muy bien leído es eso para mí esa es la cuestión el que está ahí leyendo un poema no te estamos hablando del mundo nosotros que estamos aquí aparentemente haciendo el idiota no te estamos hablando del mundo no estamos echándole leña al fuego solamente que uno echarle leña al fuego el fuego se va poco a poco apagando y a ti te ha parecido interesante la conversación sí no has estado diciendo ahora estamos hablando de esto otra vez o de aquello o de lo otro seguramente me he extralimitado probablemente he hablado de más el que sabe el que sabe no habla y el que habla no sabe es un dicho clásico chino bueno pero es muy complicado mejorar el silencio el silencio es lo mejor del mundo yo soy muy reacio al silencio los grandes entrevistadores como tú sabes son los maestros del silencio de hecho el famoso loco de la colina simplemente preguntaba con el silencio decía no sé si viste ahora que ha muerto justo Sánchez Drago sí una conversación maravillosa que hubo entre el loco de la colina que no recuerdo el nombre Jesús Quintero Jesús Quintero y Sánchez Drago haciendo de Dios sí y pero escucha viste la que también estaba allí el uno de onda cero este que entrevistó a Rajoy con lo de la europea al Sina al Sina ah no 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 vale 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 tú estás hablando del encuentro de los tres y en una universidad en la Carlos no 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 quiero era en Málaga en Málaga sí en Málaga en una fundación sí le pregunté al Sina yo hablé con al Sina en el podcast y hablamos de ese momento sí y y ahí se se planteó como las los tres modelos de entrevista pero ha muerto Sánchez Drago que es un modelo es un modelo de un entrevistador que habla más que el entrevistado que no tiene miedo a ser pedante que cita todo lo habido y por haber que saca libros que hace ostentación de cultura a mí es un formato que me gusta bastante pero también me gusta el otro quiero decir que al final lo importante es que vayan saliendo cosas y si no la saca el presentador la tendrá que sacar si no la saca el presentador tendrá que ser o el entrevistado tendrá que hacer el entrevistador o presentador no sé ¿tú qué opinas sobre este asunto de los formatos de los tres que representan estos tres Quintero a mí me pasa me parecen los tres formidables yo soy fan de los tres y por ejemplo hace poco publicé un hilo a raíz del fallecimiento de Sánchez Drago que es otro nombre que es arriesgado mencionar salvo que sea para atacar y simplemente centrándome en su actividad profesional y en las conversaciones que mantuvimos aquí en el podcast y yo decía que en las conversaciones que tuve con él me pareció un tío un sabio y muy divertido charlar con él sí centrándome en ese aspecto y en el aspecto profesional es alguien a quien yo admiro pero es que si tú eres conocedor de la trayectoria profesional de Drago tampoco tiene mucho sentido no reconocerle lo que ha hecho y en televisión siempre iba un paso más allá no hacía una televisión fácil ni ni Anodina precisamente era un tío que era bastante rompedor en sus planteamientos televisivos y yo era algo que agradecía y programas como Negro sobre Blanco era un formato que a mí personalmente me parecía maravilloso entonces ¿por qué voy a negar yo eso? ¿por qué no voy a concederlo? ¿por qué no voy a decirlo? ese por ejemplo ese hilo lo hice teniendo en la cabeza de habrá gente que pero lo voy a hacer lo quiero decir sí, sí, sí sí yo entrevisté también a Sánchez Dragó yo tenía un podcast en 2014 algo así pero tú eres un pionero joder lo que pasa es que mi 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 en fin yo no podía tener un podcast siete años sinceramente se hubiera convertido en algo muy muy distinto o sea para mí eso pues estuve a lo mejor no sé tres años o cuatro y hice cosas pues muy locas a veces llegué a entrevistar a un niño por teléfono que eso era muy complicado porque claro con un niño lo más fácil es sacarle la conversación así en cara a cara pero entrevistar a un niño de siete años por teléfono justo la semana después de lo de Sánchez Dragó y Sánchez Dragó le entrevisté por un libro que se llamaba La canción de Roldán que era sobre el caso de Roldán que bueno ese fue un libro que le costó muchísimo que decía que que bueno que estuvo a punto de suicidarse porque ese libro no lo podía tener bueno eso es una dragonada bajo mi punto de vista es una dragonada es una dragonada efectivamente ese hombre ha estado muchas veces a punto de suicidarse y nunca lo ha hecho a mí es un tipo que me parece muy simpático que efectivamente es un tipo de figura que tiene que existir que en toda generación tiene que haber un buen entrevistador bueno el clásico de la transición era el de a fondo que no sé si tú has visto Joaquín Soler Serrano este entre ese bueno que también era otra época porque este pudo entrevistar a todos este habló con Borges precisamente con Alejo Carpentier con Torrente Ballester con Maru Jamayo con Martín Gaite increíble claro otro estilo ya ni preguntaba de usted preguntaba preguntaba en tercera persona ¿no? y Gabriel García Márquez que piensa en no sé qué y no sé cuántos era espectacular Sánchez Drago el formato era un formato al final muy establecido que estaba en la clave que estaba en apostrof de Francia pero él siempre ha tenido mucho garbo personal y luego también su caso muestra mucho la la en fin los puntos ciegos de la censura porque casi todo lo censurable está a plena vista y él utilizaba mucho esta cita atribuida hazaña de que la mejor forma de ocultar una una secreto es publicarlo en un libro el famoso caso de las lolitas japonesas estaba publicado en un libro que no sé que salió a la venta no sé si 10 o 15 años antes de que la noticia explotara socialmente entonces estaba en un libro ahí contado como si nada creo que se mencionó en una entrevista y entonces a partir de ahí empezó todo no recuerdo con quién en wikipedia hay una entrada muy larga sobre este asunto y cuenta efectivamente eso como bueno de nuevo la ventaja de la lectura el lector es cómplice es que esto también es muy interesante los formatos el formato visual entra mejor porque el espectador el consumidor no tiene por qué participar tú te pones una película de Jean-Luc Godard y aunque no entiendas nada termina a la hora y media o a las dos horas el metraje que tiene tú empiezas un libro si tú no entiendes la primera frase tú no pasas de la primera página ¿vale? tienes que saber el idioma para empezar si está en francés o en alemán o en inglés si no sabes ese idioma estás adiós mientras que el formato visual tú no sabes inglés te pones un Joe Rogan y va pasando va pasando la de tuya mientras que la obra y el asunto si en mitad de este libro daba Soloso que nos cuenta que violó a su hija tú de repente te sientes casi responsable de este asunto y eres cómplice de este asunto y es muy raro mira que se han publicado verdades burradas en libro en formato textual pero es más fácil que se viralice se convierte es curioso es más fácil empatizar con la voz pero también es más fácil descontextualizar y criticar y atacar a aquello que ha sido pronunciado oralmente tú coges un texto estos hay mil y están muy sagrados de tono pero es cuando se convierte en oral que de ahí por ejemplo la encerrona que para mí fue horrible eso sí me parece un ejemplo de periodismo estúpido y que claramente debería evitarse lo que hizo Risto Mejide lo que intentó hacer Risto Mejide con Espada con Arcadia Espada de sacarle de un artículo él escribió un artículo no fue uno sino que fueron varios sobre el asunto de que va a ser un tema interesante desde un punto de vista filosófico en fin si los análisis prenatales nos deberían comprometer a nivel social si tú decides tener a una persona que es la que es la vida buena y la vida mala si tú decides tener a un ser vivo concebido a un ser vivo que va a tener unas particularidades unas especialidades que va a suponer un gasto extra a nivel social tú deberías hacerte cargo de ese gasto porque lo has elegido tú al fin y al cabo donde empieza la identidad de la persona porque el aborto no reconoce a un feto como miembro de la comunidad moral y por lo tanto ciudadano con derechos hasta el segundo mes o el tercer mes entonces si tú puedes abortar a una persona con una determinada circunstancia síndrome etcétera tienes el derecho tú de hacer que venga al mundo por ejemplo una persona con estina bífida la enfermedad de la espina bífida bueno esto es un gasto médico el que supone mantener a alguien con una espina bífida en condiciones de calidad de vida más pésima entonces tú te deberías responsabilizar de esto existe el derecho a traer al mundo a alguien con esta situación y claro esto lo puedes llevar hasta cualquier cosa alguien que sea ciego alguien que sea sordo alguien que sea síndrome de Down bien y él tuvo un debate que es muy interesante él tuvo un debate por escrito muy interesante filosóficamente con la persona que acuñó el término de diversidad funcional que es un español esto no lo sabemos pero en Estados Unidos no existe se sigue utilizando somos pioneros en cierta disability se sigue utilizando lo de diversidad funcional lo inventó un parapléjico español entonces tuvo un debate muy interesante filosóficamente hablando con Arcadi Espada y que hizo Risto Mejides trajo las frases más polémicas y sacó para debatir con Arcadi Espada no a alguien de la comunidad o con unos conocimientos más filosóficos sino a un padre o sea ya ni siquiera la persona es particularizada sino que esto ya me parece más terrible al que se hace víctima por otro porque el padre es como claro quien es la víctima la víctima es la persona la que matan o la pareja que queda viva la víctima es o el marginado o el atacado porque claro los que se sienten los de síndromes de Down no leyeron un artículo de Arcadi Espada y a lo mejor si se lo recitan no les va a es que este tema de la el centro de todo es esto es que muchas veces la mayor parte de las polémicas no se montan por los miembros de alguna comunidad sino por la gente que que se siente forzadamente que que tiene duda que siente la duda o sea que siente la debilidad de que si no se pronuncia sobre eso va a parecer como que está en contra si o sea yo no necesito yo no necesito necesita ponerse una camiseta claro si yo no necesito y además por eso ocurre acude constantemente yo tengo amigos bueno pero pues tiene amigos y estar sin saberlo estar en contra de su condición social o jurídica en fin me he ido un poco de madre pero que si que me ha gustado mucho la conversación aunque creo que he hablado mucho que me he ido lanzando sobre todo en la parte de lo trans no pero 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 es para eso esto tío no sé yo sobre todo era eso si tú te habías sentido a gusto tú crees que a la gente se le hará serio yo creo que se va a hacer un poco bola pero bueno podemos decir desde aquí que no se preocupen que va avanzando hacia sitios más pueden subir la velocidad de reproducción y todo eso que lo hace mucha gente yo estoy acostumbrado a escuchar todo a doble velocidad y creo que eso me afecta la forma que tengo de hablar que hablo demasiado rápido porque escucho demasiado rápido seguro que hay estudios de cómo asimilas la información y de lo que pierdes y cuando haces eso esas escuchas a alta velocidad y respecto a lo que lo que me preguntabas de las de los entrevistadores y todo eso es que todos esos fíjate todos diferentes Alsina Dragó Quintero Soler Serrano y todos maravillosos y a la vez por ejemplo creo que no tiene nada que ver lo que hacían ellos con esto no y eso es lo es lo curioso y lo bonito también amigo gracias pericción o de la libertad da igual ya lo hemos ido mencionando simplemente pues eso que yo venía aquí en parte para repetir la buena experiencia que tuvimos durante el confinamiento en nuestra conversación y también pues para a raíz de la publicación de una novela que está basada en el banquete de Platón y que es un conjunto de cartas que dirige una estudiante francesa que en un momento dado se puede sospechar que está a ida de la olla y que no se dirige a nadie que son cartas supuestamente escritas a su directora de tesis a su hermano a su mejor amiga a su madre y lo interesante es como va dándole versiones distintas a cada persona esto no es un spoiler esto que estás haciendo no es una parte del propio libro es una cosa que también yo tampoco quiero decir que estamos en el último llevamos dos horas de conversación esto que estamos contando aquí aquí quien llega aquí quien está todavía y lo que voy a hacer es cuando me llegue la copia física lo voy a poner ahí detrás que ahora lo estoy utilizando para promocionar a protagonistas invitados y amigos y se ve muy bien en cámara y te agradezco mucho que hayas venido y te deseo mucho éxito con la trilogía que falta el tercero ahora por publicar está ya estoy ultimándolo bueno muy bien y ya sabes que esta es tu casa cuando quieras te vuelves un placer gracias amigo amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias hoy un momento del podcast que está porque no hay no hay no hay no hay no hay ayuda